Bueno, bueno, bueno gente, qué tal, buenas noches, más allá de todos los inconvenientes, les agradezco su tiempo, creo que cuando alguien dedica tiempo a otra persona, ver lo que le gusta hacer para mí es muy valioso, así que me quiero presentar formalmente, más allá de que algunos ya me conocen, mi nombre es Udiño Roberto, soy técnico en electrónica y bueno, una de las pasiones de las que tengo es hacer este tipo de cosas en los ratos libres, en la medida que se puede, obviamente. Antes de comenzar, veo que ya lamentablemente el tiempo se está yendo, voy a tratar de empezar a resumir todo lo que tenía, bueno, no quiero que sea un monólogo esto, cualquier duda o algo que se presente, no importa, siempre está bueno preguntar porque está bueno intercambiar, esto que se transforme en un diálogo bilateral. Bueno, primero comiso con los agradecimientos, un agradecimiento especial a mi gran amigo y estimado Alejandro García, es una persona, sí Ale, sí, sí, es una persona a la que admiro mucho y creo que esta reunión o esta charla se da gracias a que él fue el primero que abrió esta puerta, porque gracias a él lo conocí a Nico Wolovic, otro gran bestia en el área, al cual sin conocerlo mucho me doy cuenta de lo que es, lo que sabe, así que también mi agradecimiento sea él y bueno, lamentablemente tengo un par de amigos a los que creo que no han podido entrar, pero bueno, arrancamos. Bueno, el título de esta charla se llama PDC32, una compu desde cero. Vamos a hacer una pequeña introducción y largamos directamente. Bueno, primero la idea sería saber el concepto computacional, qué es un concepto computacional. Cualquier sistema que pueda procesar datos, que los pueda manejar, se puede considerar como un sistema de cómputo, pero tiene que tener un ingrediente especial, que es la condición de, perdón, mejor dicho, el deber, a ver, tiene que tener la capacidad de condicionalidad, ¿sí? ¿Qué es la condicionalidad? Cuando se está haciendo un proceso, lo que fuere, le importa, nuestro cerebro humano trabaja de la misma forma, más allá de, a ver, de la misma forma el resultado, sino que trabaje el mismo proceso. Cuando un sistema computacional llega a una bifurcación en la cual se le cuestiona algo, que le quiera decir si tiene que ir hacia la derecha o hacia la izquierda, si es A, B, blanco o negro, bueno, ese cubo, ese prisma o ese rombo, como quieran llamarle, en los diagramas de flujo, como se suele simbolizar, es lo que le da vida a un sistema computacional. Como en el caso nuestro, nosotros también somos una especie de cómputo, ¿por qué? Porque todo el tiempo estamos tomando decisiones. Si, por ejemplo, vamos a la heladera, abrimos la puerta y no hay comida, bueno, inmediatamente tratamos de ir y buscar alimento. Si hay comida, listo, elegimos lo que queremos y la decisión se tomó otro camino, ¿sí? Ese sería el concepto computacional. Bueno, ¿cómo nace, cómo nace PDC? Bueno, a mí siempre me gustó dentro de la electrónica lo que es el sistema, o mejor dicho, la disciplina digital, ¿sí? Más allá de que, bueno, la electrónica es muy amplia y abarca muchísimas áreas, ¿sí? Desde medicina hasta deporte, en lo que fuere, bueno, la parte digital fue la que siempre me llamó la atención y un día estaba armando una especie de secuenciador de luces y buscaba la forma de que ese secuenciador pudiera cambiar el patrón de luces en la forma que iba oscilando, ya sea derecha, izquierda o lo que fuere, cambiar según el ritmo de la música, para que no sea tan monótono. Entonces, lo que hice fue utilizar un contador, ¿sí? Al que yo le pueda cambiar el set de conteo, o sea, en lugar de que arranque de 0, 1, 2, 3 en adelante, yo pudiera decir que arranque de 15, 16, 17 o 20, 30, depende de la capacidad del contador, ¿sí? Bueno, y a partir de ahí empecé a hacer pequeñas pruebas con memorias porque necesitaba generar una tabla donde poder cargar un mini programa, y bueno, empecé a probar en un protoboard o en lo que fuera, ahora ni lo recuerdo en este momento, pero a partir de ahí vi que eso podía llegar a funcionar, que era un sistema estable, que podía generar un bucle y un pequeño programa, y bueno, y eso fue lo que me dio la idea de armar la primer combo. Les quiero mostrar, vamos a ir haciendo, no tuve tiempo de hacer diapositivas porque tenía que instalar PowerPoint y es una máquina nueva, y bueno, lamentablemente no pude hacer nada de eso. Pero bueno, les quiero mostrar, a ver, para poder compartir, yo tengo acá la primera placa. A ver, déjenme ver, esto sería. Bueno, ahí se ve. Sí, se ve. Sí, sí. Bien. Bueno, la pregunta ahora es, ¿qué es PDC? Bueno, PDC surgió después de que empecé, digamos, a hacer el proyecto, no tenía un nombre, es como que uno primero trata, por la ansiedad, tratar de que algo funcione, y después tratas de darle un nombre a eso que uno hizo. Porque la verdad, nunca pensé que esto podría llegar a ustedes, por ejemplo. Siempre lo tomé como, como ya les había repetido, lo tomé como una especie de cable a tierra, algo que lo hacía para mí en los ratos libres, y bueno, es simplemente como un hobby. Y bueno, y a partir de ahí, alguien una vez vio lo que estaba haciendo, y cuando me preguntó, ¿y qué significa PDC? Me dice, ¿qué? ¿Es un procesador de diseño casero? Y no, en realidad el nombre original era procesador discreto semoso. Pero como vi que quedaba como más folclórico, más tradicional el nombre, y un poco más simple, quedó como bautizado procesador de diseño casero. Bien. Disculpa, Roberto, o sea, no se está viendo, yo lo que estoy viendo en la pantalla son muchas filminas chiquititas, pero no estoy viendo una grande, puede ser porque está en full screen, y eso con zoom genera un poquito de problema. Ah, bien, 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 no, no me estoy viendo. No, me parece que compartiste el explorador de archivos, en zoom podés elegir qué ventana compartís. Ok. Y si no, o ponele que querés compartir todo el escritorio y vamos a ver todo tu computador. A ver, estoy compartiendo en pantalla. Ahí que se ve, ¿se ve la placa? No, no, el explorador de archivos estamos viendo. Creo que deberías dejar de compartir y compartir de nuevo, y ahí elegís. Ah, bien. Lo mejor es compartir el escritorio entero y listo. Ahora sí. Ahora va, ahora va, sí. Bien, lo voy a poner en pantalla completa para poder ver la flechita yo, así puedo ir cambiando la placa. ¿Se sigue viendo? Sí, se sigue viendo. Sí, perfecto. Bueno, hasta ahí estamos. Bueno, a partir de ahí, ¿cuál fue la historia del PDC? Bueno, esto ya lo acabo de comentar, no lo vieron, pero bueno, es el nombre el cual se pensó originalmente era procesador discreto, ¿semos? ¿Por qué discreto? Porque, ¿cuál es la filosofía de la PDC? La PDC, yo la pensé en armar a base de componentes simples, siempre usando contadores, compuertas, registros de desplazamiento, cualquier cosa, pero que no sea utilizar tecnología que ellas te diseñan exclusivamente para eso, porque si no, es como que se moriría un poco el chiste de todo. No importa el trabajo que pueda llegar a darme, pero bueno, no lo vi por ese lado el esfuerzo, sino la idea de tratar de hacer algo con cosas simplemente, o mejor dicho, con cosas simples. Y bueno, esa fue la ventaja de que las cosas simples las podés encontrar en cualquier lado, desde la chatarra o ya sea comprando. Por eso digo que este proyecto, en gran parte, tuvo mucho que ver, tanto el Ale como otros amigos que todo el tiempo me llamaban, me dicen, che Robert, encontré una compu acá en la calle, ¿te sirve? Me sacaban una foto, me la mandaban, sí, trae todo, todo el chatarra sirve, siempre algo se puede rescatar. Y mientras más vieja la máquina, mejor, porque tenía menos integración de etapas. Bueno, la historia de la PDC, ¿están viendo ahora esta placa? ¿Sí? Sí. Sí, bien, entonces voy pasando. Bueno, la primer PC, o mejor dicho, compu, que armé, fue la PH1, que el nombre deriva de procesador híbrido, contaba con compuertas tanto SEMO como TTL, por eso el nombre de híbrido. Utilizaba un reloj a base de un 555, por eso le puse eso en interrogación, porque no sé exactamente la velocidad que corría, pero recuerdo que era muy baja, porque no había forma de... de que pueda funcionar de manera estable. Aún así, nunca funcionó bien, siempre tenía problemas que caía en bucles infinitos, y nunca pude encontrar el problema. Pero era muy simple, contaba con un pequeño display, como pueden leer ahí. Lo voy pasando medio rápido, porque yo la verdad es que lo quería hacer de una forma distendida, pero bueno, dados los inconvenientes, no lo vamos a poder hacer. Y un pequeño teclado, que era un matricial, que era para poder cargar algún dato y tratar de hacer algo, pero bueno, eso lamentablemente nunca se concretó. Después, 7 años después, apareció la PDC2, que es exactamente igual a la sucesora, que sería la PDC3, que es la que pueden llegar a conocer algunos, porque son los videos que pueden ver en mi canal en YouTube. Que esta sí, ya cuenta con tecnología exclusivamente SEMOS, porque el consumo es muy bajo, lo hago a andar simplemente con un transformador de 9 volt. Bueno, armé una pantalla a LED, que cuenta con 1344 LED en forma de una matriz rectangular, y bueno, tuve que modificar un teclado, porque no era compatible la comunicación, entonces tuve que desarmar el teclado, sacar toda la parte lógica, armar una matriz con compuerta, y bueno, por cada tecla pulsada me generaba un código binario, del otro lado en forma serial, y del otro lado lo que hacía era, traía un registro de desplazamiento, recuperaba ese dato, lo volvía a hacer paralelo, y de ahí entraba, digamos, el registro del BAS, y a partir de ahí se podía procesar, que es actualmente el que está funcionando en la PDC3. Bueno, bueno, sí, usaba una memoria de 2K, una memoria relativamente simple, que es la que utilizaba para correr algunas variables o programas muy simples. Bueno, hasta que llegamos a la actual PDC32. El origen del PDC32 nació el día en que Nico me llama para dar una charla en el FAMAF, una FACU, que está acá en Córdoba, y bueno, la verdad para mí fue una gran sorpresa, porque no me esperaba algo así, y bueno, mientras yo estaba dando la charla, que por cierto, todavía los nervios me comen, porque honestamente no estoy acostumbrado a este tipo de eventos, no importa si es virtual o presencial, para mí es lo mismo, lo bueno es que ahora ustedes no me pueden ver como metirme en las rodillas. Bueno, cuando vi toda esa gente que la vi como súper ansiosa, interesada en eso, que fue en ese momento la PDC3 de 8-bit, bueno, venía yo pensando en la idea de hacer algo un poquito más grande, pero quizás ese fue el día en que desencadenó para que directamente tome la decisión y digo, sí, me pongo a juntar material, no importa si me llevo un año de tiempo, voy a armar todos los esquemas, utiliza la misma arquitectura que la PDC3, la única diferencia es que utiliza un base extendido de 32-bit, y bueno, con el adicional de que trate de que, ya que era un procesador un poco más grande, la idea es que utilice algo más estándar, así que tuve que, primero, estudiar cómo funcionaba el protocolo del teclado PS2, después tuve que estudiar cómo funcionaba el del monitor y de los puertos seriales como el UART, y bueno, todos los periféricos que se puedan llegar a utilizar, salvo el USB, que es muy complejo, y aparte necesito una velocidad muy alta de comunicación, tiene otra capa de funcionamiento, porque hay una especie de maestro esclavo, en la que, bueno, es muy difícil, se me va demasiado, entonces no sé si ya era esa la finalidad de hacer algo así, así que me limité a utilizar una especie de cartucho, que simbolizaría una especie de drive a través de tarjetas, en la que yo puedo conectar en caliente, sí, puedo enchufar y desenchufar en caliente una memoria serial de alta capacidad, en este caso puedo utilizar tanto 16 kilobits como 512, que se traduciría a 32 kilobytes aproximadamente, en la que yo puedo cargar programas y a través, después el DOS se encargaría de hacer, bueno, el resto del trabajo, levantar el programa, bueno, necesitaría un sistema de archivo, pero bueno, la idea original sería primero tratar de que levante un programa, subirlo a la RAM y que lo ejecute desde ahí, entonces yo podría retirar la tarjeta y que la máquina pueda funcionar sin problemas, ¿sí? Bueno, ahora pasamos, digamos, al arquitecto, ¿se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿O se fueron todos? Estoy, estamos acá, estamos acá. Bueno, capaz que me estoy adelantando, pero tú dijiste DOS en algún momento, y me pregunté si, 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 ahí está, ¿qué sistema operativo le ponía? Si era algo programado todo, ¿adaptaste el DOS o cómo? Sí, bueno, ahí justamente vamos a eso, justamente vamos a entrar en la arquitectura de cómo funciona, sí, en realidad la base es todo desde cero, no hay nada de que haya utilizado algún programa open source, que lo haya modificado para adaptar, no, todo lo tuve que tipear desde cero, a nivel bits, y después de a nivel bits, lo pude transformar en un mnemónico, ¿sí? Que sería ya como un código un poquito más avanzado para no tener que escribir en cero y uno, que esa ayuda me la da en realidad la PDC 3, que arme un compilador, pero bueno, en realidad no me quiero adelantar a ese punto, quiero pasar a la arquitectura y de ahí les voy contando cómo fui armando los programas. Bueno, esta nueva placa se ve, ¿verdad? La que dice decodificador, contador, retorno, sí. Bueno, esta sería la arquitectura en una de las partes de la PDC, cómo trabaja, que acá incluye el reloj del sistema, un contador de programa, como cualquier sistema de cómputo, y lo que hace el contador es direccionar a la memoria donde ahí tiene lo que sería el firmware, es el programa base, lo primero que hace la máquina cuando arranca es resetear el contador, lo hace de forma análoga a través de una resistencia de un simple condensador, que le da un pulso al reset para que sí o sí el contador arranque de cero, y después de un par de milisegundos, automáticamente ya accede a la dirección 00 de la memoria. Y una vez que accede a la dirección 00, a partir de ahí empieza a trabajar el decodificador de instrucciones, porque lo primero que hace es tratar de llevar ese dato al decodificador. Bueno, el decodificador una vez que lee esa instrucción, la decodifica, está todo sincronizado, ¿para qué? Para que cuando la memoria es direccionada el decodificador de instrucciones no esté funcionando. ¿Por qué? Porque hay como un retardo entre un estado y otro de la memoria, si al no ser sincrona la memoria quiere decir que no todos los datos salen al mismo tiempo afuera, y eso puede generar falsas decodificaciones de instrucción, y puede hacer un barrido, y eso sería peligroso porque podría pasar por datos donde no debería, y bueno, sería un desastre, que de hecho me ha pasado. Por eso tuve que sincronizarlo. ¿Cómo lo hice? Fue que durante el flanco ascendente del reloj, que es cuando el contador cambia de estado, el decodificador se apaga, deja todas sus salidas en alto, y de esa forma no puede acceder a nada del sistema. Cuando la señal de reloj baja, el contador sigue manteniendo obviamente el mismo dato, porque solo va a cambiar cuando ascienda, y automáticamente ahí el decodificador se activa, pero ya en ese momento que se activa, ya tiene la salida decodificada. Lo único que hace es habilitarla. En ese caso yo estoy usando el famoso 74LS138, que es muy común en la mayoría de las placas viejas que ustedes pueden ver, la mayoría lo utiliza porque lo utilizaban para ampliaciones de memoria RAM, en equipo viejo, lo que sea. Entonces me tuve que adaptar a la chatarra, entonces según lo que yo encontraba en la chatarra tenía que utilizar. Y como el LS es de la tecnología de tele, que es de alta velocidad, me vino realmente el pelo. Y a partir de ahí empecé a reciclar todo eso para poder armar esta parte. La placa se armó secuencialmente, obviamente, está hecha por módulos, ya les voy a mostrar, porque no hay forma de armar una placa entera y ponerla a funcionar. Había que armar una etapa, probarla, y si todo funcionaba bien, se dejaba de lado, se armaba el siguiente módulo, y así sucesivamente hasta que logre tener los tres módulos principales, que son este que ustedes están viendo, la ALU y la memoria. Una vez que tengo esos tres ingredientes, ya puedo armar lo que sería la placa base, que la placa base lo único que hace es distribuir el base de datos a todos los módulos, y le lleva a cada módulo la señal de control que necesita para que funcione. Bueno, ahora pasamos a lo que sería la ALU. De esta forma está armada. La ALU tiene dos registros, creo que lo pueden ver, que uno es el A y el B. Entonces, si yo quiero sumar, o comparar, o hacer una AN, que a partir del AN, la OR, la XOR, y el SHIFT-RL, que son registros de desplazamiento, sería la parte de operador de B. La parte que compara y el sumador utilizan el mismo bus, o mejor dicho, el bus de A y B, de una forma de simplificar un poco la lógica, porque yo iba a poner un registro por cada uno, pero se me incrementaba mucho, y aparte sobrecargaba el bus de datos, y me iba a reducir la velocidad de trabajo. Entonces decidí armarlo de esta manera, que en cierta forma no me generó problema, porque mientras estoy sumando no podría comparar, porque estoy usando el mismo bus de datos. Entonces, no tendría sentido. Como las operaciones se hacen de forma secuencial, exclusivamente no habría forma de que se esté haciendo una tarea, mientras se está procesando otra, siempre y cuando esté utilizando el bus de datos. ¿Sí? Esto sería lo que sería la memoria RAM. Utilicé una memoria común, estática, es que es la 62256, una memoria de 8 bits. Tuve que armar un rack de 4, en paralelo, para poder cubrir el bus de 32. Y bueno, tiene tres registros, como pueden ver. Esto es un registro D, tipo latch, que cuando yo le doy un pulso al clock, lo que hace es capturar los datos del bus y seleccionar la memoria. Y eso ya queda mantenido. Por otro lado, el registro de datos también es un latch, que cuando le doy un pulso, ese pulso viene del decodificador de instrucciones, cargo el dato en la RAM, y ahí yo puedo hacer lo que quiera. En este caso, como le cargo un dato, lo único que me queda por hacer es grabar. Porque si quiero leer, solamente cargo la dirección, y en lugar de cargar un dato en el registro este, habilito el de salida. Que esto es un buffer. Es un buffer que alimenta el bus. Bueno, ahora pasamos a la otra parte. No, me estoy adelantando, perdón. Es que cuando le manden los datos a Antonio, se me desarmó la carpeta que yo tenía armada, y los copié de nuevo y quedaron en otro orden. Les comento cómo funciona la instrucción. Bueno, la instrucción está formada, como pueden ver, de 8 bits. Los 4 bits bajos, van exclusivamente al decodificador de instrucciones. Como el decodificador 74LS138 es de 8 salidas, quiere decir que se está alimentando, con 3 bits. Entonces, tuve que utilizar otro en cascada. Entonces, el bit de mayor peso dentro de los 4, lo que hace es direccionar el A o el B de los 274LS138. Entonces, cuando supongamos el bit de mayor peso está en 0, me habilita, por ejemplo, el primer decodificador, y cuando está en uno, me habilita el otro. Y lo que hago con esto, que son 4 bits de la misma instrucción, del mismo byte, lo que hago es decirle que el grupo de decodificadores, a ver, sería así. Utilizo 2 por cada letra. ¿Se entiende? Entonces, tengo 2 para el A, 2 para el B, y así hasta el D. De los cuales el D no está incluido todavía. Eso es en caso de una futura ampliación, que tengo que utilizar más recursos de módulos. Entonces, habilito el D con 2 decodificadores más, y ahí puedo alimentar más módulos según lo vaya conectando al BAS. ¿Sí? Y bueno, y por otro lado, tengo el BAS que cubre los 32 bits, que sí o sí siempre se tienen que utilizar los 32, y cuando no se utilizan, el resto queda en alta impedancia. Porque hay módulos, como por ejemplo el teclado, que no necesita 32 bits. El módulo tiene un buffer que se alimenta con 8 bits, ya sea que cuando uno tipea, el teclado devuelve ese dato, y cuando uno se lo envía como comandos, también uno le tiene que ingresar comandos de 8 bits. Entonces, los otros 24 bits quedan en alta impedancia, o se ignoran directamente, no pasa nada, porque nada lo lee, y nada lo captura. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo? A ver. Robert. Consulta. Sí, díganlo. ¿Los registros están en la memoria, o dónde están en el hojado? No. Los registros son físicos. Cuando digo registro, me refiero a que un módulo, a ver, tendríamos que volver para acá. Esto sería un registro físico. ¿Sí? Esto simplemente es un latch. Captura un dato del buffer, y lo ya alimenta a esta línea de datos. Y lo mismo que el B. Para estos registros, utilicé, por ejemplo, el 74LS273, y el 74LS374. La diferencia entre uno y otro, es que uno se puede resetear, y el otro tiene la posibilidad de dejarlo en antiimpedancia. Así que en el caso mío, el que cuando utiliza un 374, simplemente el bit de control de antiimpedancia lo aterrizaba, y quedaba siempre entregando datos. Y en el caso del reset, directamente no lo utilizo el reset, y lo pongo a masa, o en uno, dependiendo de, no me acuerdo, el estado lógico que necesita, para que no trabaje el reset, y lo utilizaba. Pero sí o sí, necesito utilizar un latch acá. Y cuando tengo que devolver un dato al bus, ahí utilizo otro integrado, que es el 74LS245, que simplemente es un buffer que tiene la posibilidad de manejar mucha corriente. Porque cuando yo tengo que entregar un dato al bus, todos los módulos que están conectados al bus se alimentan de ese dato. Es como que yo hablo, y todos pueden escuchar, pero solamente el que esté, a ver, el que esté direccionado para leerlo, es solamente el que lo va a capturar. Y eso lo define directamente el programa. ¿Sí? Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Dime. Bueno. Ahora, sí, vamos a la parte de la memoria. Bueno, les cuento cómo organice el programa dentro de la memoria. Este es un bloque, no está hecho de forma proporcional. Simplemente lo hice a nivel esquemático, como para que se pueda entender. Bueno, lo primero que hice en esta máquina, fue crear las funciones. Más allá de que fui probando los módulos individualmente. Entonces, ¿qué hice primero? Creé una función, que es como una pequeña rutina, ¿sí? Que yo le hago un llamado, y, ah, y me estoy olvidando de algo, que este algo fue clave, Nico. Nico me dijo lo siguiente, y nunca me olvidé de eso. Me dice, cuando yo, que yo le comentaba, yo cuando hago un llamado a una rutina, tenía que escribir en un registro a dónde tenía que volver. Entonces, tenía que gastar ciclos de reloj escribiendo. En el registro de retorno, por ejemplo, que le puse como nombre, registro de retorno, tiene que volver a la dirección tal, y yo me iba a otra dirección. Entonces, cuando esa función terminaba, lo que tenía que hacer, iba, leí el registro de retorno, y volvía. ¿Sí? Es como pasar un dato por referencia, como lo haría en una función. Y me dice, uh, pero así perdes muchísimo tiempo. Sí, es verdad, lo que pasa es que en ese momento no pensaba hacerlo de esa forma, y es como que, no se puede pensar algo desde cero, cómo va a terminar, hasta que no llegas a ese problema. Entonces, bueno, trata de resolver ese problema, y lo que le incorpore a la PDC32, es un retorno automático. Por eso, acá lo aclaré en el título. El retorno automático funciona así. Cuando, eh, una instrucción llega a un bloque de condición, que lo maneja la ALU, entonces le tiene que decir, che, tenés que ir a tal lugar, lo primero que hace es leer el contador de programa, y se fija en dónde está. ¿Sí? Supongamos que en la dirección 37 se genera una disyuntiva, o mejor dicho, una bifurcación, y tiene que ir a otro lugar. Entonces, ese, ese, ese número, ese dato 37, lo pasa por un sumador, que ese sumador siempre está con un incremento de uno, y lo guarda en un registro interno, pero no va en memoria. ¿Sí? Va a otro registro que es un latch. Entonces, el programa salta, y ya se despreocupa. Cuando la rutina termina de ejecutarse, lo que hace es activar ese, ese bit de retorno, y lo que hace ese bit de retorno es leer ese registro incrementado por uno, lo mete en el contador, le da la función de load, entonces en ese momento el contador se carga de ese nuevo dato, y retorna desde donde salto, más una posición más. ¿Sí? Bueno, y ese, ese dato fue clave porque me ayudó muchísimo en esta nueva arquitectura, que en realidad es igual a la arquitectura anterior, pero bueno, la idea era ir haciéndole mejora. Y me doy cuenta que ahorro muchísimo programa, ¿sí? Espacio. Lo que después les voy a mostrar, la verdad se ha reducido prácticamente de 4 a 1, más o menos, de lo que podría haberme ocupado de espacio en la PDC3, cuando armé casi lo mismo, que fue armar todas las funciones, y en la parte baja del programa, armar, digamos, el desarrollo. Bueno, básicamente, la memoria se distribuye como les acabo de mencionar, lo primero que hice fue cargar función por función, ¿sí? Que la función box, le hago una descripción rápida, después les muestro un par de videos, lo que hace la función box, es básicamente armar un cuadro, con código ASCII, que utiliza los caracteres para hacer el marco, o sea, cuál es el tradicional marco, que uno puede elegir de una sola línea, de doble línea, que tenemos una T, un par de amguritos, y cosas así. Bueno, eso es lo que hace el marco, yo lo único que tengo que hacer, es poner, en cuatro variables, el punto X, uno, y el punto Y, uno, entonces, de esa forma, la función ya sabe cuál es la esquina superior izquierda, y a partir de ahí, tiene que empezar a armar el marco, después necesita otro dato más, que sería el X1, el X2, y el Y2, y de esa forma, yo le doy la esquina inferior derecha, o sea, lo que yo le doy, son dos coordenadas en diagonal, y a partir de una función simple, que lo que hace es incrementar, interésimo, porque, perdón, ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escucha? No, alguien que entró, y ya está el mundo. Ah, perdón, bueno, continúo entonces, si, voy bien chicos, díganme, porque yo por ahí, soy de hablar muy rápido, dale, está bien. ¿Está todo bien? Bien, si no, por favor, que alguien me levante la mano, porque yo no las estoy viendo, ahora yo estoy viendo la placa, la puse en pantalla grande, para que no se comparte otra cosa. Bueno, entonces, una vez que se arma el marco, lo que hace, bueno, ah, el programa que hace, va haciendo un barrido, ¿Sí? De derecha a izquierda, cuando llega al final del marco, vuelve, y va haciendo un barrido, línea tras línea, hasta que completa el marco. Cuando completa el marco, me activa todas las señales que necesita la tarjeta BGA, que lo que hace es pasarme de la página que se escribe, a la que se muestra, para que, para que yo no pueda ver, en el momento que se está armando. Entonces, directamente, la tarjeta me muestra ya, digamos, la página armada, y automáticamente va haciendo, un cambio de páginas. Bueno, ¿Por qué? Porque la tarjeta BGA tiene doble buffer. Mientras una está escribiendo, la otra se está mostrando en pantalla. Luego, se intercambian, y cuando se intercambian, lo hace siempre, en el último pulso, del sincronismo vertical. ¿Para qué? Para que no se pueda ver un parpadeo, o un cambio de pantalla en el medio, para que me corte los trazos, ¿Sí? Cuando estoy armando una imagen, y aparece otra, que tenga un campo diferente, entonces, me cortaría letras, y bueno, sería un poco, bastante feo, digamos, visualmente. Entonces, traté de sincronizarlo, para que solamente se produzca, en ese momento. Bueno, la función texto, es relativamente simple, lo que hago, es escribir, en un registro especial, armé, en la RAM, armé un buffer, ¿Sí? De 2.400 posiciones, ¿Por qué 2.400? Porque, como la, en el modo texto, yo puedo, representar 80 caracteres, por 30 columnas, me daría, el total de, 2.400 caracteres. Entonces, yo puedo escribir, hasta 2.400 caracteres, y tiene, una especie de, procesador de texto, por decirlo de una forma, que se da cuenta, que si llega al final de línea, y yo no le puse más nada, supongamos que yo estoy escribiendo, ¿No es cierto? Escribo un carácter, tras otro. Sea visible, o no sea visible, no mira eso, la función. Simplemente, va representando, pero si llega al carácter 3, que el carácter 3, antiguamente, en comunicaciones, era un retorno de carro, perdón, no era el 3, era el 13. El carácter 13, cuando encuentra ese carácter, lo que hace es un retorno de carro. ¿Qué hace? No importa si llegó a los 80 o no, lo que hace es, volver la coordenada X, en 1, y a la coordenada Y, le incrementa un valor. Entonces, directamente lo que hace, es mostrarme la siguiente línea. Y sigue escribiendo, hasta que encuentra el carácter 3. El carácter 3, sí o sí, lo tengo que escribir, cuando termino de cargar todos los carácteres, porque se da cuenta, que llegó al fin de línea, o fin de página. Entonces, una vez que llega a eso, la función lo que hace es, todos los caracteres que cargo, en la primera página de texto, de la tarjeta, lo pasa a lo que sería el buffer, llamémosle página A y página B. Está marcado de otra forma, pero para que se entiendan. Yo escribo, de lo que cargue de texto, lo paso a la página A, mientras la B está mostrando el cuadro anterior, o el último dato que se actualizó. Cuando se termina de transferir, hay un bit que le dice al sistema, o mejor dicho, al programa le dice, ya terminé de pasar todos los datos, ya podés hacer el cambio de página. Entonces, yo no tengo que estar espoleando todo el tiempo, y ver, o mejor dicho, hacer un retardo para directamente cambiar, porque perdería tiempo. Entonces, una vez que manda los datos, se fija en ese bit, si el bit cambió de estado, automáticamente cambia de página, y vuelve. Bueno, y así, bueno, no sé si vale la pena comentar todas las funciones, pero básicamente, todas estas son las funciones que están cargadas en este momento, para hacer funcionar la primera parte del sistema, que es crear la interfaz gráfica de la BIOS. ¿Sí? Bueno, vamos a la parte del arranque, que es la parte que está en la izquierda, que es lo que yo les contaba. El contador, cuando arranca la máquina, pone todos los contadores en cero, y el arranque, ¿qué hace? Lo primero que hace es poner el bus de datos a disposición de la memoria de firmware. ¿Para qué? Para que los datos salgan de ahí, no pueden salir del teclado, o de la tarjeta VGA, o lo que sea. No, tiene que salir de ahí, porque es la primera madre, digamos, de datos que alimenta a todos los módulos, para que pueda hacer, digamos, la función en sí. Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, como les dije, pone el bus a disposición del firmware, de la memoria del firmware. Después, ¿cómo? Como esta máquina trabaja con una fuente ATX, la fuente ATX necesita una alimentación en el cable verde, si algunos lo saben, seguramente que sí. Para que pueda encender la fuente, yo tengo que puentear el cable verde a masa. Mientras yo lo mantenga a masa, la fuente se va a mantener encendida. Entonces, cuando yo aprieto el botoncito de encendido, lo que hago es, mecánicamente, por decirlo de una forma, a través de hardware, con un transistor, aterrizo esa señal, pero le aterrizo durante 200 milisegundos aproximadamente. Y por más que yo tenga el botón apretado, ese transistor se abre. ¿Por qué? Porque el programa, una vez que arranca, lo primero que hace es enclavar esa señal. La aterriza con otro transistor en paralelo, entonces, ese botón pierde función, y yo puedo soltarlo. Se genera como un enclavamiento, como si fuera una marcha parada de una máquina. Bueno, esa sería la segunda etapa que tiene que hacer de forma inmediata. Y a partir de ahí, empieza a acomodar los registros, para que no queden, digamos, aleatorios, y que se muestre al usuario. Por ejemplo, apaga el altavoz. Si el altavoz quedó justo en ese momento, el registro en uno, el altavoz va a quedar sonando, chicharreando, en un tono aleatorio, porque el registro no se actualizó, y va a quedar sonando indefinidamente. Entonces, apago el buzzer, mejor dicho, lo apago para que no suene, automáticamente voy a la función box, pongo todo el color en cero, y lo que hago es limpiar la pantalla, para que se genere un clear screen. Que, de hecho, en los monitores nuevos, que tienen un inicio automático, no como los de antes, que los que tenían con tubo de rayos catódico, que hasta que encendía, o uno ya ve ahí el texto ya armado, bueno, pero si uno lo trabaja en una máquina, en un monitor, el SD es instantáneo. Así que, ni bien enciende la máquina, se alcanza a ver una franja, y muestra todos los bits aleatorios, que tiene la memoria RAM de video, en ese momento. Pero dura 200 milisegundos, que es el tiempo que tarda, en ir a apagar todos los bits, los pone en cero, y los muestra, y hasta que hace el cambio de página, sucede ese evento. Y lamentablemente es inevitable. Salvo que yo pueda apagar la señal de video, y solamente la habilite, en el momento en que ya limpió, y generó un clear screen. Pero bueno, ya había más complicaciones de hardware, y se complicaba todo. Así que, por ese pequeño fenómeno, no lo vi de demasiada importancia. Bueno, y luego que el arranque termina, que es básicamente poner todos los registros en orden, a la ALU, la deja con los registros también en cero, no hace un borrado de memoria, bueno, se fija si el teclado, por ejemplo, alguien pulsa una tecla o no, cosas así. Bueno, y a partir de ahí, entra a la rutina de lo que sería la BIOS, que está recién naciendo, recién estoy armando la interfaz gráfica, en la que muestra los caracteres, hace una pequeña presentación, donde muestra PDC, ya les voy a mostrar el video, y espera un par de segundos, si yo no pulso la tecla que dice F12, para entrar a la BIOS, directamente entraría en el DOS, o en el programa del DOS, que todavía no está implementado. Entonces, como no está implementado, no podría largar, y saltar de una dirección, y la dejo al aire libre, que haga lo que quiera, y funciona, porque entraría a leer registros, que no corresponden. Entonces, ¿qué hice en ese momento? Para que quede como atado, digamos, el bucle, ahí arme un pequeño texto, que le pongo sistema detenido, y queda en un bucle, que vuelve a leer el teclado, y está esperando alguna tecla, o el apagado. Y a partir de ahí, se terminó el tema. Ahora, si yo pulso la tecla F12, que es la tecla que definí, para entrar a la BIOS, automáticamente despliega, una interfaz que arma un rectángulo, con caracteres, y bueno, ahí tengo un par de configuraciones, que yo puedo hacer, de las cuales solamente hice dos, hasta el momento, porque lamentablemente, lleva muchísimo tiempo, entre pruebas, y errores, porque lamentablemente, no puedo depurar el programa, en nada, no tengo forma de ver el programa, si hay algunas formas de hacerlo, pero siempre a través de la propia máquina, y cómo lo hago, a través de síntomas que muestra. Por ejemplo, cuando yo leo la memoria, la memoria externa, hay un LED que se enciende, y me indica en el momento que se está leyendo. Entonces, lo utilice como una especie de marca, para que, si yo por ejemplo, no puedo hacer funcionar un programa, o se me perdió en algún bucle, porque cayó en una condición infinita, y no sale de ahí, o porque realmente, se generó un error, y no sale, entonces, hago que ponga esa marca ahí, y si yo veo que esa marca pasa, de forma reiterada, es porque quedó atrapada, en ese bucle, entonces yo veo el LED que está encendido. Hay otra forma de hacerlo, pero lo que pasa es que a esta altura del partido, ya se me complicaría, por ejemplo, hacerlo, porque, ¿cuál sería la otra opción? Sacar el reloj del sistema, y utilizar un pulsador, para ir avanzando de a pasos. Pero, ¿cuál es el problema? Si yo tengo que limpiar la pantalla, necesito más de, 131 mil, o mejor dicho, no son 130 mil, porque lo hacen bloques de 8. Tengo que estar borrando, todos los píxeles, hasta que, llega el último, y sale de esa función. Entonces, podría hartarme todo el día, pulsando el botón, solamente para que borre eso. Podría eliminar esas funciones, pero el problema es que, cuando uno está probando el error, no podés eliminar funciones, porque no sabes dónde está el error. Entonces, mientras más grande es el programa, más complicaciones tenés para encontrar el problema. Por eso, la idea siempre fue, primero, hacer una función, y probarla a fondo. Probar todas las condiciones, ya sea en A, B, C, y si por ahí surge alguna condición, que no la tenía contemplada, bueno, si genera un error, la idea es verla. Pero bueno, es imposible probar todas las condiciones, porque a veces suele tener un funcionamiento inesperado. ¿Roberto me escuchas? Sí, te escucho. Es el famoso botón de paso a paso, físico. Sí, es el debugger manual, que siempre lo usé, pero bueno, ya lamentablemente no lo puedo usar ahora. Pero hay una forma, hay una forma que estaba pensando, porque ahora casualmente tengo un problema en el programa, en uno de los programas, porque ya les voy a contar cómo voy haciendo el programa. Hacer una marca en un determinado lugar, que es donde yo pienso que puede estar el problema, y yo dejo que el sistema arranque con el reloj, a su velocidad nominal, que actualmente está corriendo en 3,5 MHz, y que cuando pase por esa marca, lo que hace es cambiar a través de un multiplexor, la señal que viene del reloj, y que me lo pase al pulsador. Entonces automáticamente la compu, mejor dicho, el programa cuando pasa por ahí, se detiene todo, y queda totalmente congelado. Y a partir de ahí, yo iría pulsando botón por botón, o sea, paso por paso, y ver a dónde estoy. Pero necesito monitorear todo eso, porque no voy a poder ver nada, si es que yo no pongo alguna especie de monitor de síntoma en pantalla, como por ejemplo, quiero saber qué valor tiene una variable, y a lo mejor se me está desbordando, y no la veo. Bueno, cuando arme la función, esta que está acá, que se llama convertidor de binario ABCD, me ayudó un montón, porque por ahí, yo podía ver variables desbordadas, y o no desbordadas, tenían un valor irrisorio, y no contemplado, ya sea por error del programa, o porque lo que fuere, se acumuló en otro lugar, o se me solapó una variable con otra, que es otro problema que a veces tengo, por eso voy tratando de esquematizar todo, y cuando utilizo un array, trato de que sea array, le dejo una variable más de respaldo, mejor dicho, de silencio, hacia adelante y hacia atrás, cosa de que, si por las dudas se me escapó algo, no pise un dato contiguo, y pueda borrarme, por ejemplo, no sé, el apagado de la máquina, que me ha pasado, por ejemplo, por tratar de leer el teclado, la máquina se apagaba, y digo, ¿cómo se me apaga la máquina si pulse la tecla Z, por ejemplo? Bueno, pulsaba la tecla Z, esa función, que leía el teclado, cambiaba un valor, en una variable determinada, y me desconectaba, me desenganchaba, la señal que alimenta el cable verde, de la fuente, como les comenté, y la fuente se apagaba, automáticamente, y no entendía por qué, entonces empecé a hacerlo, por pasos, pero no por pasos, en la propia máquina, sino mirar el programa, línea por línea, detenidamente, e ir comparando, por lo que yo iba escribiendo, y hasta que me di cuenta, de donde estaba el problema, y bueno, ese tipo de cosas, se fueron resolviendo, bueno, pasamos a la memoria RAM, la memoria RAM, que en este momento, funciona como memoria principal, pero en realidad, va a ser una memoria, exclusivamente caché, ¿por qué? porque pienso incluir un módulo, de memoria, lo que sería la memoria, del sistema, que es la que va a albergar, todos los programas, que yo voy a cargar, a través de la tarjeta externa, que pensaba usar, una Edo RAM, de un mega, o dos, o cuatro, depende de lo que tenga disponible, pero más o menos, esa es la idea, y dejar, esta memoria, que es de alta velocidad, exclusivamente para almacenar, datos, constantes, como pueden ver ahí, tanto variables estáticas, como los auxiliares, como el buffer del teclado, el buffer de texto, y las constantes, que las constantes, en este momento, son todos los valores, que utiliza, el compartidor de binario ABCD, para convertir un número, de 32 bits, en algo, que sea legible, a través de la interfaz, de la pantalla, y por el resto, bueno, esta memoria está bastante pelada, porque usa una fracción muy pequeña, porque recién estoy comenzando, pero a medida que voy, aumentando, digamos, la cantidad de funciones, esa memoria se va compactando, digamos, en el sentido que voy ocupando, cada vez más espacio, y bueno, trato de hacerlo de forma ordenada, sin dejar bloques, sueltos, y tratar de utilizar todo, de una forma bien, para que no me queden, bytes por ahí, y este, salvo lo que les comenté, en los arrays, que siempre trato de dejar, un byte, mejor dicho, adelante, y uno atrás, como de separación, para evitar que, si hay algún problema, se sólate, que de hecho, también me puede pasar igual, aunque lo haga de esa forma, bueno, esto ya se lo mostré, bueno, y les muestro rápidamente, cómo es la estructura de la función, bueno, una función cualquiera, tiene, como común denominador, estos elementos, siempre que entro a la función, que es, cuando entro a la función, cuando yo hago un llamado, como yo les comenté, hago un llamado, que lo hago a través, de un salto incondicional, simplemente le digo, andate a tal lugar, y el programa empieza a correr, a partir de esta, de esta primera posición, que puede ser cualquiera, yo lo tengo que anotar, a esa posición de memoria, porque es una posición, de memoria fija, como esto está en el firmware, no va a cambiar, no tiene una posición relativa, entonces, siempre es como, la dirección de una casa, yo voy a ese lugar, y yo sé que, llego a ese domicilio, y a partir de ahí, hago todo lo que tenga que hacer, entonces, ¿qué hace? Toma el control de bus, como yo les comenté, lo que hace es, activar el bus, para esa función, para que pueda utilizarlo, tengo que desactivar, el retorno automático, ¿por qué? Porque dentro de la función, yo puedo tener saltos de línea, puedo ir de acá para allá, de adelante para atrás, entonces, si yo no lo desactivo, el retorno automático, cuando tenga que activar el retorno, no va a volver, a la posición, de la primer llamada original, sino que va a volver, al último salto de línea, y eso haría, que quede atrapado, dentro de la función, y no salga nunca más en la vida, ¿sí? Bueno, eso por otro lado, y por otro lado, tengo variables auxiliares, o no, depende de la función, hay funciones que utilizan variables auxiliares, ¿cuáles son las variables auxiliares? solamente las utilizo cuando entro a esa función, por ejemplo, a ver cómo les puedo explicar, por ejemplo, el sonido, la tarjeta de sonido, la tarjeta de sonido, es una variable que yo la escribo en una determinada posición, que le digo a qué frecuencia quiero que el altavoz suene, y en otro registro le escribo durante cuánto tiempo quiero que suene, ¿sí? Entonces es una variable auxiliar, una vez que la desecha, sale de la función, esa posición de memoria queda libre para utilizarla en cualquier otra función, o la puede utilizar el usuario, dependiendo del programa, según lo que demande, ¿sí? Bueno, después tengo que leer las variables de argumento por referencia, que estas variables sí son fijas, son variables globales, por decir una forma, yo siempre me traté de guiar al funcionamiento como columna vertebral del C, como sistema de programación estructurada que utiliza funciones, y todo este tipo de términos como argumento por referencia o por dato, que, bueno, traté de mantener esa idea, porque mi idea final sería tratar de hacer un intérprete de texto, en el que yo, en lugar de tener que escribir prácticamente en código máquina, pueda escribir el texto, utilizando las mismas sintaxis que utilizaría el C, ¿sí? Con las llaves, los corchetes, o los paréntesis, o lo que sea, incluso los asteriscos para los punteros, todo de la misma forma, y que el programa pueda interpretar el texto, y según el texto, la forma que lo interprete, lo pueda traducir a código máquina, y a su vez lo pueda ejecutar en tiempo real. Ese sería para mí un sueño, pero bueno, todavía estoy más que lejos de eso, porque estoy peleando con cosas tan básicas, como un número que no se muestra en pantalla, o un carácter que sale fuera de lugar, o directamente quedo atrapado en un bucle, y no puedo salir. Pero bueno, es parte de este avance. Bueno, y continuando con la función. Tengo una pregunta. Diga. Tengo una consulta. ¿Vas a mostrar el PC32 funcionando? Sí. ¿Lo quieren ver? Por supuesto. ¿Qué te parece? Sí, sí. Lo tengo preparado lo último, porque en realidad me voy a adelantar. Yo siempre soy bocón. Hay un video, terminé un video de editar hace poco, que lo quería subir a YouTube, como parte de todos los videos que voy subiendo, pero no lo quería publicar, porque si no iba a spoilear todo esto. Entonces lo tengo ahí. ni bien termine la charla, ahí nomás lo estoy subiendo a YouTube. Pero bueno, se los muestro a ustedes para que lo vean, y bueno, que básicamente van a ver el resumen de todo lo que les estoy mostrando. Porque sí, es como que acá ustedes no están viendo nada y hasta puede llegar a ser aburrido. Eso lo entiendo. Bueno. No, no, no. ¿Vamos bien? Aburrido no, pero no te creemos. Claro, ahí está. Gente incrédula. Bien. No sé, ¿tienen alguna pregunta o algo? Yo tengo una consulta. A ver. ¿Me has pensado o has trabajado en hacer un emulador para desarrollar más rápidamente y ver el contenido de las variables? Sí. Bueno, Nico me lo sugirió, también Pablo, y un montón de amigos. Y es como que soy rebelde. Porque sería útil para gente que le gustaría meter código ahí. Sí. Sí. Bueno, la verdad que sí. Sería para mí un elogio. De hecho, sí, no lo pensé honestamente por ese lado, porque lo ideal sería tratar de hacer algo que sea funcional. Cuando logre algo funcional, cosa que diga, bueno, te lo dejo a vos para que lo uses. Y vos entras y empezás a ver detalles como todo y yo creo que lo tirás a la basura porque no serviría. Entonces yo la verdad tendría que depurar primero todo eso porque la verdad es que no sé en qué va a terminar. A lo mejor termino en un cajón mañana y no lo sigo nunca más o a lo mejor puedo pasar noches enteras sin dormir tratando de hacer funcionar algo. Soy medio, en ese sentido, un poco medio aleatorio en decisiones. De hecho, me ha pasado... No, 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 está muy bien. Lo que pasa es que capaz que vos podrías ir avanzando en hardware mientras si eso lo haces open source podría ir creciendo un sistema operativo. Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. El tema es que sería, me parece complicado tratar de hacer un intérprete ¿por qué? Porque, de hecho, alguien me dijo exactamente lo mismo un comentario que me escribió en YouTube me dice ¿podemos armar un GCC como intérprete que lea tu código? Vos me tendrías que pasar toda el ISA para que yo lo vea y cómo funcionaría entonces podemos llegar a hacer algo para escribirlo. Pero veo cierta incompatibilidad porque tendría que sacar primero escribir el programa en una memoria externa que la pueda leer otra cosa o suponiendo un quemador de memorias estándar que yo tendría que acomodarme a cómo almacena los datos en la memoria que generalmente se escribe en hexadecimal tiene su inicio de línea su encabezado tiene su CRC o sea el corrector de errores entonces yo tendría que acomodarme a todo eso para recién poder leer la parte útil de los datos y eso me generaría mucho tiempo de demora pero si logro hacer eso sí, sería un golazo que más que poder compartir todo eso buenísimo así que bueno a ver no sé si me queda algo más para mostrarles y después directamente pasaríamos a los pequeños avances que hice con videos bueno no sé si tienen alguna pregunta yo mientras tanto voy buscando a ver algún video para ir mostrándole de lo que fui haciendo como avance bueno bueno este video que no sé si lo bueno yo lo voy a tratar de compartir no sé si lo van a poder ver es el primer muestra de lo que sería la primera función que hice que fue la que me arma el box o el marco en pantalla y a partir de ahí yo lo puedo trabajar con cualquier color todo como ustedes después lo van a poder ver no creo que lo pueden ver a ver no sé si lo están viendo ahí apareció algo y se fue seguimos viendo ¿pueden ver algo ahí ustedes? no no, ahora no seguimos viendo la foto no lo están viendo no a ver no voy a hacer lo que me recomendó este muchacho de entrar compartí toda la pantalla no solo la presentación si ustedes están viendo el escritorio a ver bueno yo no 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 me parece para compartir Mostrar todas las ventanas A ver Acá está Todavía no me acostumbro Acá está Bueno, ahí se puede ver Sí Bueno, esta es la primera función que armé Como les comenté Que era lo que me arma un marco en pantalla Esto más o menos data de hace dos meses Me arma el marco Que utilizo los caracteres ASCII correspondientes Tanto en las esquinas Como las verticales y las horizontales Elijo un color de fondo Un color de primer plano Y en el medio puedo escribir una especie de grilla O sea, que lo que puedo hacer es dividir la pantalla Si la quiero seccionar en otras cosas Digamos, para ponerle más funciones Y con la posibilidad de acá abajo, si pueden ver Me puede armar una especie de marco O de relieve Como para darle un aspecto de profundidad Como se usaba antes, antiguamente En los cuadros que se armaban de texto Que solía escribirse en forma de L Como una especie de L Distorsionada Hacia un costado Que cambiaba el color Utilizaba otros caracteres Bueno, esa sería básicamente La primer La primer rutina Y bueno No sé si quieren ver el video final Que armé directamente Lo pongo Dura siete minutos más o menos Para que puedan ver todo el desarrollo Si les parece Una consulta Ahí A ver Ahí tuviste que hacerlo todo de cero Las letras Los tipos de letras Es decir Sí Las letras están armadas desde cero En realidad Para escribir los caracteres Lo que hago es escribir en una memoria Una máscara La máscara lo que hace Simplemente distinguir lo que es fondo Y lo que es primer plano Por ejemplo, la letra A Se forma con los puntitos Que forman la letra A Ese sería el primer plano Y lo que estaría apagado En este caso Sería el fondo Entonces Cuando yo quiero mostrar Un carácter en pantalla Para no mostrar la máscara Lo que hago es Que lo que esté pintado en blanco Por ejemplo Que sería el bit en uno Me lee un registro Que le da el color A ese primer plano Y que cuando está apagado Por descarte Habilita el otro registro Que le da el color de fondo Y de esa forma yo puedo mostrar Cualquier carácter En cualquier color Tanto en primer plano Como en fondo Y eso bueno Lo fui armando a mano En un programador Escribiendo Pixel por pixel Encontré Una aplicación Bueno Más que una aplicación Era un pequeño programita Retro En la que me mostraba Cómo IBM había armado Y yo podía ver En una cuadrícula grande Que de hecho Lo mostré una vez a los chicos En una cuadrícula grande Me mostraba Creo que la dividía En 16 por 16 por 9 Una cosa así Porque generaba Un pequeño espacio Para el cursor Y para el espacio Digamos Entre letras Que en la cual Aparecía el otro carácter Y bueno De esa forma Me facilitó Porque yo podía escribir El bloque de 8 bits En una sola pasada Y haciendo un barrido Con 16 bytes Yo podía directamente En una posición En un grupo Mejor dicho De posición de memoria Yo ya tenía El primer carácter Y lo fui escribiendo Secuencialmente Según el código ASCII Para que tenga compatibilidad Entonces yo por ejemplo Si quiero mostrar La letra A No me tengo que fijar Ah, ¿en dónde la escribí? Directamente Agarro una tabla ASCII Me fijo El carácter A qué valor Tiene numérico Entonces yo lo pongo En el registro Y solamente La función de texto Lo que hace Es interpretar ese número Y me lo traduce En el ASCII Correspondiente Bien, pero En el buffer Dijiste que era Del tamaño de la pantalla Y no pusiste el color En el buffer En realidad El buffer La tarjeta A ver Lo explico así La tarjeta BGA Tiene tres memorias Tenemos El doble buffer Que es Las dos páginas La que se muestra Y la que se escribe Y luego se intercambian Bueno Hay una tercera memoria Que es la que yo Escribo los caracteres Y lo escribo En la posición que quiera Tengo toda la pantalla Para cubrir Que son 80 por 30 Bueno, para yo poder Mostrar esos caracteres Como la memoria Es de muy baja velocidad No la puedo barrer A la velocidad En la que barré La pantalla Que son 60 Hz Entonces sí o sí Me obliga a escribir La en baja velocidad A la página Que quiero escribir Y una vez que la termino De escribir Es cuando el programa Me dice Che, ya termine De transferir Todos los caracteres A esa memoria Y a partir de ahí Las páginas intercambian Y yo lo que puedo ver Es lo que se acaba de escribir Mientras tanto Puedo ir escribiendo La otra página Así sería Digamos el funcionamiento Básico De la tarjeta Bueno, yo tengo Los circuitos Tengo los planos Si alguien quisiera Por ahí ver Compartir No tengo ningún problema Lo tengo tanto Tanto hecho en bloque Como el circuito en sí Porque tenía que copiarlo Para armarlo Directamente a mano Lo tenía que ir viendo Y tenía que ir anotando Y escribiendo Todas las pistas Con sus números Correspondientes Porque te perdés Por ahí Más de 50 Integrados en una placa Te perdés Entonces tenés que estar Dejando marcas En todos lados Y eso me obligaba A tener totalmente Todo documentado Porque si no Es una locura Bien Para mí Podemos ver el video O adelantarlo Y andar Mostrando partes Como quieras Sí, no Yo no tengo problema Lo puedo Compartir acá A ver Para mí no estás Compartiendo toda la pantalla No, no Todavía no estoy compartiendo Quiero abrir el video Para poderlo Quiero bajar el volumen Porque seguramente Debe estar muy alto Al compartir Hay un cheque Que dice compartir sonido Sí, a ver Voy a minimizar Todas las pantallas Porque tengo muchas abiertas Y ya se me hizo el video Sí, bebé Perdón Se me achicó la pantalla ¿Cómo la abro? No la puedo abrir La minimiza Y no la puedo abrir No, eso sale Ah, sale el video Minimizado Ahora está Listo No dije nada Perdón Vamos a compartir Bueno, ahí les muestro el video Se los paso entero Si ustedes quieren Por ahí lo voy pausando Me van diciendo Este sería el resultado De De todo lo que les comenté Hasta el momento ¿Se escucha? No 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 tiene audio Se escuchó como un ruido ambiente Ahí en el momento Que le diste play No tiene audio No Fíjate Al compartir pantalla Si le marcaste A ver La opción de compartir audio Tocá el botón verde Compartir pantalla Y ahí te Sí En avanzado Ah, compartir sonido Sí, tienes razón A ver ahora ¿Se escucha? ¿Ahora sí? No A ver Sí Ahora sí Bueno Empezamos el video de cero Así queda problema Bueno Yo voy a bajar un poco el volumen Porque no lo voy a escuchar Si ustedes me hablan Ahí va ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo andás? Gracias por ver el video. Bueno, ¿Al canal de... ¿Estás? Bueno, lo vamos a ver... Esa es... ¿Cómo andás... con algún... ¿Cómo andás... Esta sería la tarjeta... A ver... Esto que se ve... Acá sería la tarjeta... ¿Qué sonido... ¿Qué sonido? ¿Qué sonido? Porque... En la PS3... Solamente... Tengo... 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 32 bits... 32 bits... 32 bits... Utilizándola... Por ejemplo... La B y la C... Cubro los primeros... 16 bits... Y después... Con un registro de desplazamiento... Llevo los otros... 16 bits... En alto... Utilizando las dos memorias... Si no... Tendría que utilizar 5... Y sería muy engorroso todo... Más allá de que sería un poco más veloz... Y bueno... Acá estaría la... Tarjeta BGA... Que es la tarjeta... A ver... Más grande de todas... Porque aparte... Es la que tiene mayor cantidad de... De componentes... Y lo que se puede ver ahí... Sería la... Tarjeta... Serial... De... Memoria... Que yo puedo leer... Los cartuchos... Y acá tendría el conector externo... Estaría de este lado... Ahí creo que se puede ver... Tiene un LED... Que me acusa cuando estoy accediendo a la... Ya estoy escribiendo... Leyendo... El botón del encendido... Y... La fuente... A ver... Les voy a sacar... Una para que puedan ver... Esta que es más simple... Esta sería la tarjeta RAM... Ahí se pueden ver... Los... A ver... Estos serían los dos registros... De direccionamiento... Que necesita... Que son 15 bits... Y acá tengo los otros cuatro... Uno por cada byte... Para cubrir los 32... Es de... Doble fase... Bueno... No se puede ver... Porque en realidad están... Enlazadas con la otra memoria... Y ahí tengo el resto de... Los componentes de la otra placa... Y la que está acá adelante... Sería la tarjeta de sonido... Que es una tarjeta simple... ¿Por qué simple? Porque... Simplemente tiene un pequeño oscilador... Que maneja un contador... Y ese contador... Cada vez que se desborda... Me cambia de estado... El altavoz... Si estaba prendido... Lo apaga... Y si estaba apagado... Lo prende... Entonces va generando... El famoso beep... Y a la velocidad que yo le cargo... El dato al contador... Puede que sea... Que repita más rápido... Más lento... Y con eso... Yo le cambio la frecuencia... Entonces se transforma... En un oscilador monofónico... Bueno... Eso sería básicamente... La parte... Física de... La máquina... Así que... Así que... Todo... Todo por módulos... Cada una de esas tarjetas... Son... Esos módulos... Que dijiste que... Que tenés que probarlo individualmente... Para después ir conectando... Exactamente... Cada módulo... Cumple una función... Y cada módulo... Eh... Puede... Recibir datos... O entregar datos... Algunos son... Bidireccionales... Hay un registro... General que... Que hice... Que se llama... Registro de estado... Que captura todas las señales... Que están sueltas... Mezcladas de todos los módulos... Y lo captura en un solo registro... Por ejemplo... Cuando pulso una tecla... Eh... En el teclado... Hay un bit... Que se pone en alto... Diciéndome que hay un dato que ingreso... Entonces... Yo cuando vaya a la rutina del teclado... Lo... Antes de entrar a leer... Y hacer todo ese tipo de cosas... Lo que hago es solamente leer el bit ese... Si ese bit está apagado... Listo... Sigue de largo... Vuelve a la rutina principal... Y sigue... Digamos... Accedería a la siguiente función... Y lo mismo lo hace con el... Con la tarjeta de... Cereal... Que si hay un dato que ingreso... Hay un bit que se pone en alto... Si la tarjeta de video... Ya terminó de escribir una página a otra... Me pone un bit en alto... Diciendo que ya llegó al final de línea... Para yo poder escribir nueva información... Y así puedo ir intercambiando de página... Y eso... Trabaja de la misma manera... Todos los módulos... Aunque hay módulos que no devuelven datos... Como por ejemplo... El sonido... El sonido no te devuelve un dato... Vos simplemente... Le escribís el tono que querés que reproduzca... Por el tiempo que querés que lo haga... Y a partir de ahí... Suena... Y se apaga... Pero no te avisa que ya terminó... Vos lo único que podés hacer en la función... Es ver... Si la función terminó de ejecutarse... Y ahí te podés dar cuenta... Si ya terminó el tono... Para escribir otro tono... En el caso que uno quiera... Por ejemplo... Escribir una melodía... Entonces escribes un tono... Termina el tono ese... Y bueno... Vendrá un silencio... Una pausa... O lo que sea... Y así se va... Ejecutando de forma secuencial... Muy bien... Y más o menos... ¿Tú te vas a hacer la arquitectura del PC? ¿O vas inventando todo? ¿Qué tanto... ¿Qué tanto... Se parece... O digamos... ¿Desde qué punto arrancás? En el sentido de la historia de... De la computación... Digamos... Creo que en algún momento... ¿Tenés un tronco común con el resto de la realidad? No sé... Nico tiene la respuesta... Yo lo dejo a hablar a él... ¿Por qué él ya me conoce? Cody está en una isla... E inventó todo de cero... Absolutamente todo de cero... Lo único que usa son comportes... Todo el resto... Lo reinventó él... Eso es lo fascinante... ¿No? Y de manera correcta... ¿No? O sea... Pues después... O sea... Resulta muy raro... Es un ejercicio... Fuerte... Darse cuenta... Cómo se mapean las estructuras... Que él inventa... A las cosas... Que uno está acostumbrado a ver... En la literatura... Porque uno consume mucha literatura... Y después hace... Él no... Él hace... Simplemente hace... Entonces... Es realmente distinta... La arquitectura... A otras cosas... Bueno... Ahora que mencionaste eso, Nico... Quería compartir... Cómo se ejecutaría... Una instrucción... Mejor dicho... Cómo se ejecutaría... Una secuencia de instrucciones... Yo lo tenía... Es más... Capaz que te lo mande a vos... Antonio... Pero... Como me pasó el inconveniente este... Creo que quedó en la otra carpeta... Dame un segundito que le busco... Es lo que está acá... Bueno... Eso no lo están viendo ustedes, ¿no? A ver... Compartir pantalla... Bueno... Esto lo quería mostrar... ¿Eso lo pueden ver? Sí... Bueno... Esto es así... Lo que ven... Bueno, ustedes pueden ver el cursor... Que estoy moviendo, ¿verdad? Lo pueden ver también... ¿O solamente ven la foto? Sí, se ve el cursor, sí... Se ve el cursor... Bueno... Esto que ven acá... Sería la parte primaria... De lo que sería la arquitectura... Donde está el firmware... Eso incluye... Ya está incluido lo que sería el contador de memoria... Los decodificadores... Todo... Bueno... A la salida de los decodificadores... Dos señales... Que yo las dibujé... Para poder explicar el ejercicio... Una la denominé como A9... Que ya les expliqué... Cómo era la estructura de una instrucción... Que tenemos A, B, C y D... Y un número que lo acompaña... Que puede tener hasta... Cuatro bits... O sea, puedo cubrir desde el cero... Hasta el quince... Entonces... Una la llamé con la letra A9... Y la otra la definí con la A14... En realidad es arbitrario... No tuvo por qué ser así... Pero... Mecánicamente... Cuando iba armando la placa... Esas señales me quedaban cerca y cómodos... Para llegar a ese registro... Y a partir de ahí... Lo traslade desde la PDC2... A la PDC3... Y ahora a esta... Para que sea más amigable... Cuando tenga que armar un programa en una y otra... Porque si cambio los nombres... Se me hace más difícil... Entonces... Una la llamé como A9... Y la otra como A14... Bueno... Estas dos son instrucciones... Micro instrucciones en realidad... Que hacen... Manejan datos... Supongamos... Acá a la derecha... Acá arriba... Pueden ver... Cómo sería el programa... Lo primero que yo hago... Es escribir... En el registro... Del sistema... La instrucción A12... Y la A12... Lo acompaña con el argumento 15... ¿Qué es 15? 15... Es un número... Que va a un decodificador... Que le dice... ¿Desde dónde querés llevar los datos? ¿Hacia dónde? En este caso... El registro este... El 15... Es el que viene de la memoria del programa... Entonces... Cuando yo habilito el registro 15... Todos los datos que salgan del firmware... Van a parar al bus de datos... Y yo de ahí lo puedo canalizar... A donde quiera... Entonces... Una vez que yo lo acciono... Eso queda enclavado... Hasta que yo no ejecute de nuevo... La instrucción A12... El registro 15... No va a cambiar de valor... ¿Sí? Va a quedar siempre seleccionado el 15... Y ahí queda... Entonces... La primera línea de programa... Lo ejecuto con el A12 15... La segunda... Le pongo A9... Que sería la instrucción... Que va a un registro... Como pueden ver... Esto va al clock del registro A... Y lo acompaño con otro argumento... Que es el número 4... ¿Qué es el 4? Es simplemente un número... Que quiero sumar... Entonces lo coloco en el registro A... En la siguiente línea... Ejecuto la instrucción A14... Con el argumento 5... Entonces... En el registro B... Va a parar el valor 5... Una vez que esos dos datos están... Ya el sumador... Lo hizo la suma... Si yo lo quiero sacar al dato... Para usarlo... ¿Sí o no? No interesa... Ya el sumador actúa... Porque... Porque siempre se está alimentando... De los dos registros... Y a su vez... El registro A y B... No solamente alimenta el sumador... Sino que también alimenta el comparador... Y a los... A la etapa de... De bit... Operación de bits... ¿Sí? Entonces... Si yo ahora quiero obtener esa suma... Entre 4 y 5... Ahora lo que hago es... Cambio el registro A1215... Lo cambio por el registro A1213... ¿Ven? Cambio del registro 15... Que antes daba datos al bus... Y ahora lo saco del sumador... Entonces ahora el sumador... Toma el control del bus de datos... Entonces... Ese valor ya lo tengo en el bus... Cuando una vez que hago A1213... Y a partir de ahí... Lo puedo utilizar para cualquier cosa... Lo puedo... Volver a... A inyectar en el registro A... Por ejemplo... O en el B... Si quiero sumar una cosa con otra... Por ejemplo... Quiero hacer un A++... O un A++... Igual a 2... Entonces... ¿Qué hago? Sumo el valor que tenía... Con el nuevo valor que tiene A... Mejor dicho... Sumo el valor antiguo que tenía... Con el nuevo valor... Y lo vuelvo a colocar en el... En el banco A... ¿Sí? Y a partir de ahí... Yo esa suma la puedo almacenar en una memoria... O la puedo sacar... Afuera... A través del... Del terminal de la tarjeta serial... O la puedo enviar al teclado... Si es un comando que le quiero mandar... O bien puede ser un valor que quiera mostrar en pantalla... Y como... Y todos los módulos trabajan exactamente de la misma forma... Tienen registros de entrada... Y el que devuelve datos... Tiene un registro de salida... O sea que yo con 4 ciclos de reloj... Puedo realizar una operación de suma... De 32 bits... Roberto... Y todas las... O sea... Esto es un programa... Lo que está mostrando... A 12-15... A 9-4... A 14-5... Y a 12-13... Es un ejemplo de un programa... Exactamente... De 4 instrucciones... Exactamente... O sea... Es como si programaras en micro instrucciones... Exactamente... Así es... Y tengo... Otra ventaja... Porque la arquitectura... Algo que creo que no lo expliqué al principio... Lo que pasa es que... Bueno... Me puse nervioso con todo lo que me pasó... Y la verdad... Tenía notado en una hoja... Cómo iba a ir relatando todas las cosas... Y al final salió espontáneo... Y bueno... Perdón... Toda esta irregularidad... Lo que quería explicar... Y creo que me olvidé... Fue que... La arquitectura esta... Cuenta con un solo base de datos... No es... Como lo que por ahí se puede llegar a conocer... De que... Siempre existen dos bases de datos... En el que uno lleva... Perdón... Un base lleva datos... Y el otro lleva direcciones... O pueden trabajar de forma paralela... No... Esto utiliza un solo base en común... Todos los datos... Van y vienen por el mismo bus... O sea que una dirección... La mando por el bus de datos... Mejor dicho... Por el bus... Un dato puede viajar... A través del mismo... Si tengo que sacar un dato de la tarjeta BGA... Viene por ese bus... Y todo trabaja de forma... Sincronizada... ¿Por qué? Porque... El decodificador de registros... De la 12... Es un decodificador de una sola salida... O sea que... Solamente puedo seleccionar... Un solo registro... De los 15 posibles que tengo... Entonces no habría posibilidad de colisión de datos... No sé si quieren ver... Tengo la tabla ISA... Donde salen todas las instrucciones... Y en otra tabla... Donde tengo todos los registros... Con su nombre correspondiente... Incluso a qué bit le afecta... Porque es necesario... Esas dos tablas siempre las tenía a la mano... Porque cuando empecé a armar las funciones... O escribí parte del programa... Sí o sí... Todo el tiempo tenía que estar mirándola... Incluso a veces... Me tenía que guiar mirando algo así... Porque no me acordaba bien... Ah... Qué valor le puse de registro a esto... O qué valor le puse de registro a aquello... Porque son... Actualmente estoy utilizando... 15... 16... Por 3... O sea... Serían 48... 48 micro instrucciones... Que estoy usando en este momento... Y están casi todas ocupadas... Hay 4 o 5 que están libres... Que la destine para... El reloj del sistema... Que todavía no está hecho... Que sería un RTC... Parálelo... Antiguo... Que venían en las máquinas... ¿Se acuerdan? Esos cartuchos gigantes... Que venían con la pila arriba... Bueno... Eso también tengo pensado incluirlo... Y... Eh... La memoria de sistema... Que todavía no está... Hecha... ¿Es el código de máquina... De la PDC32... Eh... Similar a la de la PDC3? Sí... Así es... Es la misma... La única diferencia... Es que... Se incluyeron algunos registros adicionales... Como por ejemplo... El que me expande... Eh... Los 8 bits... A 32... En la 3... No... Como trabaja... Con 8 bits... Entonces con una sola... Direccionamiento de datos... Yo ya alimento todo el bus de datos... En cambio... Con la PDC32... Lo tengo que hacer en dos etapas... En dos etapas... En el sentido... Siempre y cuando los datos salgan... De la memoria de firmware... ¿Por qué? Porque utilizo solamente dos memorias... Cuando debería utilizar cuatro... Ahora... El resto de los módulos... Que trabajan con 32... Directamente alimentan el bus... Con un solo... Con un solo direccionamiento... Ya me alimentan los 32 bits... Que haga falta hacer... Como por ejemplo... El sumador y el comparador... Sí o sí... Tienen que trabajar con 32 bits... De datos... Y a su vez... El sumador... Acá yo lo... Lo omití... Pero en realidad... Tiene un pin más de entrada... Que sería el acarreo... Y tengo un pin más... Que sería el acarreo de salida... O el carry out... Entonces... Si yo tengo una suma... Y no sé si se está desbordando... Podría detectarlo... A través de un bit de registro... Que me da el sumador... Pero no sé si se está desbordando... Entonces yo... Lo que puedo hacer... El bit de carry... Lo puedo realimentar... En el bit de in... A través de otra... Microinstrucción... Y puedo continuar... Sumando bloques... Más arriba... Entonces... Si yo quisiera sumar... Por ejemplo... 64 bits... Tendría que sumar... Los dos primeros bloques de 32... Generar un acarreo... No importa si lo tiro o no... Total... Si el acarreo es cero... Va a seguir siendo cero... Y en los siguientes bloques... De A y B... Coloco los otros 32 bits... De alta... Digamos... De posición más alta... Y ahí podría sumar bloques de 64... Pero bueno... Eso todavía no existe... Y no creo que lo va... No existe... Implementado en el programa... Tampoco creo que lo vaya a utilizar... Porque con 32 bits... Me sobra para... La mayoría de las cosas... Que pensaba hacer con la máquina... ¿Los esquemáticos de las placas... ¿Los tenés dibujado en algún software... O solo en papel? No... Bueno... Esa es una buena pregunta... Porque en realidad... Me aposé un poco... Del simulador Proteus... Porque había secuencias... Que quería ver cómo funcionaban... Y hacerlas en papel... Armarlas en placa... Y que no funcionen... Para tener que estar haciendo puentes... Arañas... Y todo lo demás... Traté de que quede lo más probabilísimo... Entonces trataba de simular... Cuando tenía una duda... Y cuando veía que funcionaba... Directamente ahí lo imprimía... Y ya me quedaba de referencia... Para hacer la placa a mano... Como por ejemplo... Una de las placas que... Que tuve que hacerlo en el simulador... Incluso simular todo... Fue... La que me genera... Los temporizadores... Esta placa... Maneja los temporizadores del sistema... ¿Para qué son los temporizadores? Si yo quiero hacer un evento... Y tengo que esperar ese evento... En lugar de esperar hasta que termine... Le activo un temporizador... Y me voy a hacer otra cosa... Cuando veo que ese temporizador se terminó... Es porque el evento tiene que haber concluido... Porque siempre le doy un tiempo mayor... A lo que puede durar... Como por ejemplo... Si tengo que enviar un dato al teclado... El teclado tarda... Varios microsegundos... En recibir el dato... Procesarlo y devolvérmelo con un... Un ACK... Que sería una confirmación de comando... Entonces... Sería un derroche... De programa y de tiempo... Más que nada... Tener un bucle ahí... Esperando hasta que el teclado... Termine... Para que yo... Siga mandándole los otros datos... Entonces directamente... Activo un temporizador... Cualquiera... Tengo ocho disponibles... Son libres... Los puedo usar para cualquiera... Pero ya los definí uno por cada módulo... Y... Me voy a hacer otra tarea... Y lo que hago después... A través de un polling que voy haciendo... Es ir mirando... Si el bit de ese temporizador... Se desbordó... Se pone en uno... Y me está diciendo que el tiempo concluyó... Entonces vengo otra vez al teclado... Y le puedo mandar... Por ejemplo... Otro comando... Así que... Bueno... El segundo paso... Que no sé si alcanzaron a ver... Cómo era la interfaz de la... De la... De la BIOS... De los 16 parámetros que puedo configurar... Porque creo que el video lo pasa muy rápido... Y esa parte creo que me faltó... Mostrar bien... Pero si quieren les muestro... Para que vean todos los otros... Parámetros que puedo llegar a... A configurar... A ver... No sé si lo tengo acá... A ver... Dame un segundito... No sé si... Tienen alguna pregunta... Bueno... Al menos si alguien quisiera construir un emulador... Podría estudiar... Solo parcialmente... Algunos de los circuitos... Que serían estos... Archivos en... En Proteus... ¿Es así? Solo algunas partes están en Proteus... ¿Cierto? Sí... En realidad... Lo tengo medio despedazado... Porque... Hay módulos que no se podrían simular completamente en Proteus... Porque... No le da la velocidad a la máquina... O porque... Viste que Proteus tiene... Tiene un área donde vos podés... Dibujar los bloques... Y si te desbordas de esa área... No podés seguir metiendo más... Entonces... Todo lo que queda afuera... No lo podés simular bien... O no te dejas conectarlo directamente... Entonces... Para poderlo simular... Lo que hacía era... La parte crítica... La engañaba con señales... De otro lado... Y yo las iba generando... Como por ejemplo... Simular la tarjeta de teclado... No habría forma de conectar un teclado... Entonces... Generaba un patrón... Que me deja escribirlo en un registro de Proteus... Entonces yo le ponía... 1, 0, 1, 0, 1... Le ponía el encabezado... El inicio de bit... El final de bit... Con... Su... Paridad y todo lo demás... Y lo mandaba a través de un registro... A la entrada... Y ahí lo podía simular... Esa parte de cita... Entonces yo veía... Cómo los datos iban ingresando... Me los transformaba en paralelo... Y de ahí yo lo podía llevar... A través de un registro... Al base de datos... Que es... Lo hace a través de... De lógica... Todo combinacional... En... Bueno... Algunos módulos utilizan... Memorias... Que son tablas de verdad... Para no tener que generar... Una lógica complicada... Entonces directamente... Utilizo un contador... Una memoria... En esa memoria... Escribo toda la tabla... Y de esa memoria... La utilizo para generar las señales... Para hacer algo... De forma secuencial... Entonces yo a la memoria... Lo que hago es... Supongamos... Quiero activar un temporizador... Voy... Reseteo el contador... El temporizador... Le escribo el tiempo... Que quiero que desborde... Y en otro registro... Elijo... Qué timer quiero seleccionar... Le activo un reset... Entonces a partir de ahí... El contador empieza a contar... Y va contando... Y va incrementando... Ese valor en un sumador... Y cuando llego al final... Que trabaja por desborde... Me resetea un registro... Y ese registro... Yo lo puedo mirar desde afuera... Y ahí veo cuando se termina... Y todo eso lo hace a través de una memoria... Que va trabajando cíclicamente... Porque tiene que manejar los ocho temporizadores... De forma multiplexada... Por ejemplo... Si quieren ver algún esquema... Acá tengo los esquemas de... A ver... ¿Dónde tengo los esquemas? Hardware de PC-32... Acá está... Bueno... Tengo... Los periféricos... A ver... Acá un registro... Por ejemplo... Vamos con este... Bueno... ¿Eso lo pueden ver? Sí... Sí... Bueno... Básicamente... Esto es... El lector de las memorias seriales... Las que puedo colocar en un cartucho... Afuera... Para poder incorporar el... El programa... O grabarla... Esto que se ve acá... Donde está el cursor... Sería la memoria interna... Porque yo manejo dos memorias... Una interna... Que es la que escribo los datos exclusivos... Para la BIOS... O lo que haga falta... Y la memoria que se ve acá arriba... Que por eso no tiene una conexión física... Es la que yo puedo conectar y desconectar... Incluso en caliente... Y acá tengo... Lo que sería... Digamos... El corazón del módulo... Que es esta memoria... Que esa memoria... Es generarme todas las señales... Para que la memoria pueda funcionar... Porque como es una memoria serial... Es mucho más complicada... Que una memoria paralela... Tengo que estar... Inyectándole... El clock... Bajar el clock... Con el data en alto... Para que... Ingrese... Digamos... Ingrese... Digamos... A lo que sería la trama de transmisión de datos... A partir de ahí... Le tengo que mandar un encabezado... Diciéndole... Ah... Voy a escribir un dato... Hay un dato que lo tengo que poner en alto... Y después está esperando que le mande la dirección... Después me da una confirmación... Después le tengo que mandar los datos... Y así sucesivamente... Hasta que termina... La transmisión de datos... Que es una trama... De... Más de... 30 y pico de bits... Entonces todo esto lo tengo cargado en la memoria... Y hay un registro que maneja la memoria interna... Y hay un registro que maneja la memoria externa... Entonces yo desde afuera... Mejor dicho... Desde internamente del programa... Con esta señal de control que les llame C4... Yo lo que hago es... Darle la orden de leer... Escribir... O lo que sea... Acá tengo unos bits de datos... Que dicen B0, B1, D2... Y según qué combinación tienen... Yo puedo decir... Ah, quiero leer la memoria externa... O la quiero grabar... Quiero leer la memoria interna... O la quiero leer o grabar... O lo que fuere... Entonces yo ahora tengo cargado... Cuatro comandos posibles... En esas dos memorias... Y bueno... Acá tengo el bit C2... Que lo que hace es... Esto que hace... Le carga los datos... Que yo voy a mandar a la memoria... Y a través de ahí... Pasa por un par de decodificadores... Que me lo transforma de parálelo a serie... Y automáticamente ya ahí... Los llevo a través... De estos bits de data y de clock... Que ya lo está manejando... Directamente esta memoria... Entonces digamos... El programa PDC... No se entera de estos procesos... Simplemente yo le pongo... El dato en C2... Bueno... Falta la otra placa... Que no está completo el módulo... Solamente tengo una parte... Porque tengo que tener... La señal de control C2... La C3... Y la C4... Que es la que manda hacer el orden de... Que ya sea leer o escribir... A ver si estaría acá... Acá está la otra parte... Bueno... Incluso acá escribí cuál es la función... Por ejemplo... Si tengo la combinación 1... Lo que hago es leer la memoria interna... Y siempre me lee 4 bytes... O sea que la memoria que utilice... Por ejemplo la interna es una 24C08... Que es una memoria de 1 kilobits... Que se transformaría en 256 bytes... Que en cierta forma es bastante... Porque tengo hasta 256 parámetros... Para poder modificar... O sea que la verdad es que... Sobraría... No lo utilizaría prácticamente nunca... Y bueno... Los otros dos registros que están más abajo... Que sería el registro 4... Y el registro 6... Bueno... Me permite leer la memoria externa... O grabarla... Siempre en 4 bits... By... Sí... Eso sería por un lado... Bueno... Esta sería la memoria... No... Esta es... Esta es la placa que controla el teclado... Más precisamente... La placa... La parte receptora... Esto va a... Por eso acá... Como pueden ver... Yo lo simulé con una... Con puerta AN... Acá yo le conectaba una señal de patrón... Pre-grabada en el Proteus... Y con eso podía simular el... El dato y el clock... Y a partir de ahí... Ingresaba todos estos registros... Y esos registros... Bueno... Se van transformando... De serie paralelo... Para yo poderlo leer acá abajo... Con el registro número 1... Ven ahí... El registro número 1... Es el registro que me lee los datos... Que vienen del teclado... A ver si tenemos otro módulo... Bueno... Este sería el módulo transmisor... Del teclado... Va todo conectado... Digamos... El data y el clock... Van conectados... Tanto el de entrada... Como el de salida... Van conectados juntos... ¿Por qué? Porque cuando está... Funcionando la lectura... No está funcionando la transmisión... Entonces... Una apaga... Generalmente le doy prioridad... A la lectura... ¿Por qué? Porque si yo pulso una tecla... Siempre conviene que yo esté... Escuchando el teclado... Y no que yo esté mandando un dato... Y no me interesa lo que estoy escribiendo... Entonces... Le doy prioridad... A la lectura de datos... Más que al envío de información al teclado... Que en realidad... Muchos datos al teclado... No se le puede mandar... Más que encender y apagar... Las luces del numlock... Y otras funciones... O cambiar la velocidad de respuesta... O el retardo de... Cuando uno tipea un carácter... Uno puede programar el tiempo... Desde que escribí el primero... Hasta que empieza el ciclo del segundo y el tercero... O la cantidad de caracteres... Que puede escribir por segundo... Más de esos parámetros... Tiene otros... Como por ejemplo... Que me puede decir... Que versión tiene... De scan code... Si es el 2... O el 3... Pero prácticamente... Eso no lo usaría... Simplemente lo leí en su momento... Cuando me puse a armar el... El módulo este... Bueno... Y este sería el... El módulo de... La recepción serial... La UR232... Que la puedo configurar... Para que funcione con 6, 7, 8... Y hasta 9 bits... Con 1 o 2 bits de paridad... Y todo eso lo hago a través de estos registros... Que están acá... Que en realidad son pequeños... Son bits sueltos... Que yo ingreso desde el bus de datos... Y los voy cargando a través de... No alcanzo a ver acá... Pero... A ver... Vamos a agrandar un poco más esto... Acá estaría... No sé si ustedes lo pueden ver ahí... Ahí está... Cuando yo accedo a este registro... Que le llame B2... Lo que hago es... Ingresar en cada bit... Una función determinada... Yo la tengo que previamente... Cargar en el bus de datos... Esa información... O sea... Si es par o impar... El dato que quiero manejar... La cantidad de bits... Esto es combinado... Trabaja con 2 bits... Si es 0 y 1... 1 y 0... O 1-1... Ahí puedo trabajar entre 6, 7 y 8 bits... Esto sería... Ah... La paridad... Si está desactivada o no... Y... La cantidad de bits... De stock... Ya sea 1 o 2... Y bueno... Con B1... Yo lo que hago es manejar la velocidad... En baudiaje, digamos... Según los datos que yo selecciono acá... Que son 16 bits... Con 16 bits... Puedo manejar desde 600 baudios... Hasta 9600 aproximadamente... Y bueno... Entre medio de eso... Yo tengo posibilidad de... Seleccionar también esa velocidad... Bueno... A ver... No sé si tengo alguna... Alguna placa para que puedan ver... O no sé si alguien quiere preguntarme algo... No... No hay problema... Creo que podríamos estar eternamente viendo... Y yo no tengo la capacidad de entenderlo todo... Lo que puedo ver es que el trabajo que has hecho es... Titánico... Es decir... No sé si... Tremendo... Así que... No sé... Felicitaciones... Creo que podemos seguir con esta charla... Una semana entera... Creo... Y no vamos a cubrir todo lo que hace... Este... Así que... No sé... Este... Si tienen otras preguntas... Este... Y si no... No sé... Lo cortaremos... Roberto... Yo quería saber si vas a... O sea... Lo que vas a hacer... Vas a liberar el video ahora... Sí... Pensaba subirlo ahora... Sí... Ah... Bien... Porque... Algo para editar... No... 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 Si vas a mostrar... A vivo... Ahora... La máquina funcionando... O sea... Si vas a hacer esto... Así... La máquina... Y vas a mostrar... Sí... Podría conectarla... Lo único que... Me ha surgido un pequeño problemita... A último momento... Pero... Puedo prenderla si quieren... No tengo problema... Pero sí... Por ahí puedo demorarme un poco... Hasta que arranque... Porque... Me ha surgido un falso contacto... Me ha surgido un falso contacto... Entre tantas veces que he sacado módulos... Y no he podido descubrir bien... De dónde viene el problema... Que por ahí... Pero no hay problema... Yo la enchufo... La prendo... Y de paso... Podemos ir viendo... Más de cerca todo... No... No tengo una cámara portátil... Para poderla llevar a donde yo quiero... O sea... Que tengo que girar la notebook... De acá para allá... Para que puedan verla... Pero... Pero... Aunque sea... Un cachito físicamente... Porque... Porque es interesante... Porque es una máquina bastante grande... Y para que... Para que la gente vea... Digo... A mí me impresionó mucho... Cuando vi la P-18... Es una... Es una cosa... Bastante compleja... Digo... Si podés mostrarla... Aunque sea... No la prendas... Porque digo... De baguear el... Sí... No hay problema... A ver... Me voy a poner... Lo vimos... Rehacen Nico un ratito... No sé... Ah... Bien... Perdón... Perdón... Sí... Ah... Perdón... Perdón... No... Sí... Lo vimos... Gracias... No... Entonces... No vimos... No vimos la... La P-183... Que... Que... Lo que llama la canción por el monitor... Además... A mano también... Acá está... Acá está la... La 3... Es más... La tengo tapada... Porque... En los ratos libres... Cuando vengo del trabajo... Me pongo a tomar unos mates... Y me queda algo... Dando vuelta en la cabeza... Eh... Sobre un problema... Que estoy resolviendo en una rutina... Vengo... La prendo un rato... Porque tengo que desarmar todo... Para guardar... Y... Es un... Bodrio... Entonces... Para no estar haciendo eso... La tengo tapada con una sábana... Arriba de la mesa... Y... Simplemente la de esta... Así que... Pero bueno... La... La mostramos... No hay problema... A ver... Eh... No sabía que la habías mostrado... Está muy bueno... Eso es lo más... Lo más interesante... Esa es la pantalla... Es increíble... ¿No? Son... Son LEDs... Soldados a mano... Uno por uno... Es más... Como los LEDs... No sé si lo comentaste... Roberto... Pero... Pero... Muy interesante... Son... Son 1.344 LEDs... Pero... Pero los LEDs... Todos sabemos... O deberíamos saber... Que a igual voltaje... No brillan igual... No... Bueno... Casualmente... Ese es un problema... Que he tenido... Y... Antes de soldarlo... Agarraba grupos... Y trataba de que más o menos... Ten... Tuvieran el mismo brillo... Y los dejaba todos... Más o menos... En la misma línea... O en la misma ubicación... Eh... Como generalmente... Uno mira más en el centro... Que en los bordes... Trata de dejarlos leer... Que mejor se ven... En el centro... Que es donde uno escribe... Pero como tiene muy baja resolución... Eh... Se nota igual... Este acá... O acá... Pero... Bueno... Ahí se puede... Es más... Si pueden ver al último... No está completa la última fila... ¿Por qué? Porque... Compré... No me acuerdo... Cuántos LEDs... Habré comprado 1500... Y de los 1500... Algunos no andaban... Y otros no brillaban bien... Y... Y no llegué a completar la línea... Así que... Como maneja el cursor... Esa línea... No la uso... Quedó ahí... Y le faltan 15... El... 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 Hay que decir... Para aquellos que saben hacer placas... Y aquellos que no saben también... Que todas las placas están dibujadas a mano... Completamente... Fabricadas completamente a mano... No... No han sido diseñadas en un programa de la PC... Orcat... Ni... Ni el Proteus que él menciona... No ha dibujado las placas ahí... Ha dibujado todas las placas a mano... Eso está en los videos... Si después quieren ver... Esos videos que compartió... Alejandro del sitio de... De... De Woody... Bueno... Son impresionantes... Ahí se ve... Parte de la construcción del dibujo... Y de la fabricación de las placas... A mano... Cada una de ellas... Y soldadas a mano... Cada una de ellas... También les recuerdo una cosa... Cada chip que ven en esas placas... También las sacó de las placas... De viejas computadoras... Así que están de soldados a mano... Y soldados a mano... Muchos SMD... No muy pequeños... Pero ustedes habrán visto las pistas... Impresionante... Realmente el trabajo manual... Es de una preligio... Anotar... Anotar la preligio... Casi... No humana... Sí... La verdad que... Me ha llevado mucho tiempo... Armar esto... Y... Y la verdad que... Tengo que ser honesto... Las pequeñas... Las pequeñas alegrías que te dan... Generalmente son muy pocas... Porque cuando vos logras algo... Funciona... Por ejemplo... El primer video... Que les mostré... Que arma el marco... Para mí fue todo un logro... Pero... Cuando hice la segunda rutina... Que ya tenía que imprimir texto... Hacía cualquier cosa... Entonces empezaban a aparecer... Carácteres sueltos... Me apagaba cuadrículas... Que no debía... Entonces... Todo lo que vos hiciste antes... Esa alegría se moría instantáneamente... Así que vos tenías 15 días de lucha... Para tener un minuto de alegría... Como cuando festejas un gol... Y después ves que se te da vuelta el partido... Y empezás a terminar por gole... De 10 a 0... Y volvés a arrancar de nuevo... Entonces como que... No terminas de disfrutar... Cuando logras algo... Que volvés para atrás... Pero bueno... Como para mí... Lo vuelvo a repetir... Es un cable tierra... Y lo hago por pasión... Porque realmente esto me gusta... Digo... Bueno... No importa el tiempo que me lleve... Y no importa si no funciona... El hecho de hacer algo siempre... Para mí ya está... No sé si caigo en una condición de conformismo... Pero... Es como que... Bueno... No me quiero volver loco tampoco... Aparte ya... La vista no es como la de antes... Ya tengo que usar lupa para hacer las cosas... No tengo el pulso que tenía hace un par de años... Yo me doy cuenta... Y veo que... Se empieza a complicar muchísimo... Porque tengo que dibujar con una jeringa... Que utilizo una aguja de insulina... Como si fuera una lapicera fuente... Que le corto la punta... Tiene que tener incluso la aguja... Un largo determinado... Porque si es muy larga la aguja... Pivotea la placa... Y me genera la pista con serruchitos... Si es muy corta... Tengo que bajar mucho la regla... Y la regla si piso una pista que todavía está húmeda... Se hace un enchastre con las otras pistas... Entonces... Había que jugar con la distancia... Hasta que más o menos lo logre... Y por ahí tenía el inconveniente... Que se tapaba la aguja... Y estaba con un encendedor quemándole... Para ver si podía recuperarla... Y si no andaba... Bueno... Me chastraba las manos... Tiraba la aguja... Preparaba otra... Le ponía tinta... Y... Una placa que... Como la que ustedes ven... De un área de 10 por 15... Me llevaba casi una semana a hacerlo... Y ni hablar cuando por ahí cometí errores... Porque he cometido muchos errores... Incluso después de hecha... Que había que cortar la pista minuciosamente... Y pasar un alambrito para que no se vea... Y corregir... O ponerle un integrado adicional... Y todo eso... Y bueno... Es algo a lo que yo ya sé que estoy expuesto... Y bueno... Lo asumo... Y es así... Algunos pintan mandalas... Roberto... Diseña computadoras... Algunos pintan mandalas... Roberto... Diseña computadoras... Y ustedes no conocen... El dispositivo que se hizo para hacer placas... Para dibujar placas... Los pertinentes... No sé si lo tenés todavía... Pero hay que ir a tu casa... Sí, pero nunca lo usé... Está en los videos de YouTube... Ah, está también en los videos... Hay un video que si ustedes ponen CNC... En mi canal lo buscan... Ponen CNC para desarrollar PCB... O algo por el estilo... Sale ahí que está hecho con un escáner... Y una impresora... Que dibuja en dos X... Sí, en dos dimensiones... Y la aguja que va pivoteando todo el tiempo... Para dibujar las placas... Pero no me sirve para hacer esto... Porque tengo que cargar muchas coordenadas... Y perder más tiempo... Para hacer una placa... Solamente se justifica... Si querés hacer algo seriano... No, no, no vale... Pero claro... Era cuando tenés las... Claro... Sí, sí, sí... De hecho... Y me acuerdo... Para grabar las coordenadas... Usaba un joystick... Hecho con un... Todo... El joystick desde cero... También con un capuchón de la piscera... Te acordás... Ay, se acuerda de todo... Iba moviendo... Sí... Bueno, me voy a acordar de... Se acuerda de todo... Este muy chichín... No vale... Y... No, bueno... Me acuerdo del MP3... Antes... Llevar a un pateado... El salario... Que con ruedadita... O sea... No, bueno... Por eso te aprecio, Ale... Un PLC completo... Hecho con un PI... ¿Qué era? Ah, sí... Sí... Lo tengo todavía... Pero no le di utilidad... No le di utilidad todavía... Es más... Quedé en prestártelo... Para que vos lo depuraras... Porque... Por ahí podía parecer un error... Y al final la pandemia... Nos distancia mucho... Sí... Eso le va a hacer... Pero bueno... Ojalá podamos hacer otras puntadas... Estuvo buena... Y sé que a Nico le gustaron las chavalitas con salsa... Perdón que te mande al frente, Nico... Pero... Estaban buenísimas... No, hay que admitirlo... Una locura... Antonio... No sé de dónde sos, Antonio, vos... ¿Soy de acá de Córdoba? Ah... De Montevideo... Ah... Estaba por invitar una de estas tardes... Para que te llegues a casa... Y algún día me tiraré hasta allá... Pero todavía no... Parece que eres de acá de Córdoba... Porque no te mandas a cabo la tonada... No, no, no... No, no, no... Es que... Ahora estamos... Esta serie de... Esta serie de videos... De conferencias que estamos haciendo... Es... Es... De la hermandad del Spectrum... Que es una comunidad acá... Inició acá en Montevideo... Tenemos... A Nicolás hace poco... Y... Y fuimos agregando gente... Y bueno... Ahí es donde caíste... Pero... Claro... Pero sí, tenemos gente también... Claro, claro... De España y de Brasil... Y de Portugal... Pero... En general son todos de... De acá... De Uruguay... Así que... Buenísimo... Bueno... Felicitaciones... Creo que vamos a cortarlo... Porque está... Largo el video... Podríamos seguir eternamente... Está muy bueno... Este... Para mí es un desperdicio... Que... Que toda la información que tenés... Este... Quede así... Solo como un hobby... Y me gustaría... Este... Que de alguna forma... Lo sea... Logres... Eh... Publicarlo... O... Este... O documentarlo... O... Como que alguien... Pueda colaborar contigo... Si... Si le gusta... Aunque sea... Eh... No sé... Llega a ver estos videos... O... 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 Algunos de los... De tu canal... Y... Me parece que... Que... Capaz que podrías tener colaboraciones... Que... Sí... Que te podría hacer mucho... Podría hacer mucho más... Así que este... Sí... La información... Eh... Lo que le digo siempre a los chicos... Creo que ya lo saben... Eh... Cuando nos vamos... No nos llevamos nada... Así que... Creo que lo mejor que podemos hacer... Eh... Como solidaridad... Es compartir lo poquito... Que uno... O mucho pudo haber aprendido... Eh... Así que... Siempre les digo... La información está disponible... El que la necesite... Yo por ahí estoy medio limitado... A... 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 Que estaba desparramando... El... El enlace por todos los grupos... Chicos... Chicos... Ta... Woody... Esta... Yo... La verdad... Capaz que ni me... De hecho no me nació la idea... Porque honestamente estaba lidiando... Con las carpetas... Para tratar de documentar todo... Para que sea presentable... Y al fin de cabo... No me pude ni conectar al principio... Un desastre... Pero bueno... Eh... Pero... Me... Me aboqué más a eso... Que a otra cosa... Y yo veía que el Ale... Por atrás haciéndole public... Eh... Por eso yo... Siempre le digo al Ale... Ale... Vos lograste abrir esta puerta... Porque si no hubiera sido un proyecto más... En un cajón de zapatos... Como lo fue la PDC3... Hace más de 10 años... Y quedó ahí... Hasta que él la vio... Y él... Me contactó a través de Nico... Y Nico... Llegó a Pablo... Y Pablo a otros amigos que tengo... Compañeros... Y así se fue... Llevando... Pero si no... Es... Es un divulgador... Ale... No... Yo sería un mecenas... Pero... Soy pobre... Y en el siglo XXI... No sé... Soy amigo... No... 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 Sí... Pero... Ciertamente... Estaba intentando que... Que publique... Él tiene una carpeta... Una carpeta... De algo así... De estas de anillo... Y las tiene... Completamente escrito... Todos los programas de la PDC3... No sé cómo está con la PDC32... Pero ciertamente... Bueno... Le dijimos... Que no menos que escanee... Esa carpeta... Para que bueno... Pueda ser reproducible... O pueda... Bueno... Quedar documentada... ¿No? Sí... Bueno... De hecho... Tengo... Para que lo puedan ver rápidamente... Yo primero... El programa... Como les conté en el video... Yo primero el programa... Lo simulaba en... Que basic... Sí... Lo simulaba... Ahí se puede ver... Por eso está totalmente escrito... Y una vez que... Lo hacía funcionar... Le sacaba todos los errores... A nivel software... Recién ahí... Lo transcribía... Al... Al código de la PDC... Que aún así... Me equivocaba... Porque hay cosas que son incompatibles... Por ejemplo... Las señales de control... No existen en una línea de código... Entonces... Si yo quiero hacer un print... Y representar la letra A... Sí... Es fácil poner print entre dos comillas... Y poner la letra A... Pero... Atrás de la PDC... Yo tengo que generar todas las señales de control... Para la tarjeta VGA... Acondicionarla... Para que se vuelva receptiva... Cargar ese código... En el registro específico... En la posición que tiene que ser... Cambiar las páginas... O sea... Es como que... Cada... Cada vez que uno leía una línea de... De código... De... De lenguaje... De Qibacy... Se transformaron a lo mejor en 50 líneas de microcódigo... Entonces... Y era muy fácil equivocarse... Y ni hablar cuando te comes una línea... Porque si te comes una línea... No podés... Poner el código en el programa... Abrirlo... Meter... Editar... Y volver a cerrar... No... Tenés que... Borrar de ahí para abajo... Y insertar la línea que te comiste... Y volver a transcribir una posición más cada línea... Porque lamentablemente... El editor... Compilador que tengo hecho en la PDC3... Tiene muchas limitaciones... Y una de esas es esa... Solamente lo único que hace es... Transcribirme el código de 0 y 1... Para que yo lo pueda leer de una forma más amigable... Nada más... A lo sumo... La única posibilidad que me da es que... No puedo cargar, por ejemplo... Un número mayor de 255... Eso es lo único... Si le pongo 256... Y empieza a... A hacer VIP el teclado... Cada vez que puse una tecla... Me dice... No... Hasta 250 te dejo... Y si ve que ya pulse el 5... El siguiente número tiene que ser un 5... Si ya es un 6... Ya es un amor... Eso es lo único que puedo hacer... Y la otra es que me devuelve la posición de memoria... Donde estoy parado... Que si o si la necesito... Porque son posiciones... Absolutas... De dirección de memoria... Que las tengo que tener... Para ir haciendo... El código de programa... Como por ejemplo... A ver... Les quiero mostrar... Lo que arma... Por ejemplo... La cuadrilla de la BIOS... Que ustedes ven en la ventana... Lo hace esto... Y bueno... Ahí sí cierro muchachos... Porque yo sé que están todos cansados... Bueno... Acá empezaría el programa de la BIOS... Ahí está rotulada... No sé si alcanzan a ver... Empieza en la dirección 0-210... Creo... Que dice... Sí... Bueno... Y ahí empieza todo el desarrollo... Empieza por acá... Llega al final... Con tachones y todo... Como lo pueden ver... Vuelve otra vez acá al principio... Debe tener como 4 columnas... Acá empiezo a escribir... Todos los caracteres... Que quiero mostrar en pantalla... Eso lo meto en un Array... Y una vez que lo meto en un Array... Después la función de texto... Se encarga de mostrarlo en pantalla... Y bueno... Y ahí se pueden ver... Las líneas de salto... Que tiene... Incrustadas dentro del programa... Como por ejemplo esa... Que dice... 2-200-I... Por ejemplo... Hay una llamada... Que se hace a esa función interna... Por eso yo tengo que desactivar... El retorno automático... Porque como les expliqué... No puedo volver a esa posición... Si yo me quiero salir de la función... Y cuando termino la función... Bueno... Lo que hago es activar... El retorno automático... Que está por acá más o menos... Activo el retorno automático... Y vuelvo a la función principal... Por eso hay una 2... Esa microinstrucción... Lo que hace es... Activar el retorno... Y cargo el contador... Con la última posición de memoria... Antes del llamado... Y ahí vuelve el programa principal... Y se sigue ejecutando... Lo que estaba... Después de la llamada... Y ese sería... Digamos el función... Uy... Mira lo que es eso... Roberto... ¿Vas a subir ahora el video? Sí... Lo subo ahora... Ya... Salvo... Salvo que haya algún dato... Para editar... Que haya... No, no... Dale... Yo quiero... Quiero ver... Quiero ver... Yo todavía no lo vi andando... Full full... Ah... No lo viste... ¿Vos te fuiste? Sí... Me fui a... Me llaman a comer... Ah... Perdón... Ah... Bien, bien... No, ya lo sé... Ya lo sé... Pero en el video... No lo vas a ver andando... ¿Eh? ¿Eh? No, no... No, porque Nico... Estoy esperando ver el hardware... Funcional... Y planeando... Lo se necesita en el video... No... Se ve más que nada la pantalla... Ya se ve la pantalla... Ah, no... No, está bien... Eso... Yo creo la pantalla... Sí, sí... No, no... Tienes razón... Tienes razón... No, que me... Me quedé con la parte de los esquemas... No, no... Dale... No, sí... Después se ve... Ahora... Ahora me puedo subirlo... Ahora me puedo subirlo... Ahí estamos... En tu canal... Bueno, muchas gracias... Sí, felicitaciones... Bueno, muchas gracias Pablo... Una eminencia... Gracias... Gracias... Te felicito... Vamos a subir este video... En un par de días... Al... Al... Canal... Al canal de la hermandad... Pero te lo puedo mandar... Si querés... Para que lo tengas... Para que lo puedan difundir... Buenísimo... Sí, sí... Lo quisiera ver de nuevo... Sí, sí... Buenísimo... Este... Así que... No sé... Creo que cortaríamos por acá... Vamos a dejarlo... Está bueno para continuar... Capaz que te invito... En otra oportunidad... Para... Para ver algo... Más puntual... O... O alguna cosa... Sí, sí... Pero... Felicitaciones nuevamente... Gracias Antonio... Muchas gracias... Gracias... Muy bueno... Igualísimo... Gracias... Gracias... Nos vemos... Gracias... Bueno... Bueno chicos... Muchos verlos... Igualmente... Un gusto... Che... Cuídense... Chau... Nos estamos viendo... Adiós... Chau... Chau... Chau...